Vamos, que la cosa está violenta Miren que a ver Que clase animal lo venimos a buscar hoy Yo lo he encontrado El palmi Y palmi que hemos agarrado aquí Miren que bueno está, miren la pegada que hemos dado Lo hemos agarrado Así que nada Te meto a mi cárcel Buenas noches, buenas noches Buenas noches en su carro o en su coche Raú, raú, raú Para que después no me digan que no te dije Y si te dije amigo mío Buenas noches sean todos acá Al show número uno de la pesca del sur de la Florida Amigo mío Hoy estaremos aquí saludando a todos los amiguitos Estaremos enseñando un poquito De cómo nos fue el fin de semana Qué pasó, qué no pasó Cómo estuvieron todas las cositas Cómo estuvieron todas las cosotas Estaremos hablando un poquito De la pesca de la macarela Estaremos hoy hablando del torneo de pesca Gracias a toda la gente que se están conectando Muchísimas gracias, verdad que sí Estaremos hablando todo un poquito Qué estuvo pasando, qué no pasó Todas las cosas que estuvimos pasando este fin de semana Por el hueco de los cubanos Que es la primera vez que pasó por ahí Por el famoso hueco de los cubanos Gracias a raíz de pesca y casa y uvece Estuve pasando por ahí Fue toda una locura Todo un suceso amigo mío Estuvimos viendo muchas personas Conociendo, o sea Esa parte nunca había estado ahí Literalmente nunca había visto Tanta gente en el agua Porque estaba acostumbrado al tema de los puentes Siempre donde pesco Acá más al sur Siempre salgo No me encuentro tantas personas Y en el hueco de los cubanos Literalmente es una locura Lo que estaban viendo era un fantasma Entonces tuviera los ojos La gente como le brincaba Entonces nada La pasamos súper 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 bien Este fin de semana La verdad que sí Gracias a toda la gente Están conectando Muchísimas gracias No tengo forma como agradecerle La verdad que sí Entonces vamos a poner para acá Recuerda que transmitimos De lunes a viernes Perdón Una viernes a esa época Todavía Pero pronto En algún momento regresamos Estamos transmitiendo los lunes Por ahora De 8 a 10 Antiguamente transmitimos Lunes, miércoles y viernes Ahora solamente estamos Teniendo los lunes Pronto estaremos Transmitiendo los lunes, miércoles y viernes Los tres días Entonces Hay muchas cosas que vienen Muchas cositas y cosotas Que vienen por ahí Entonces Lunes 8 a la noche De 8 a 10 a la noche Estamos transmitiendo desde Miami, Florida Estamos transmitiendo por acá Y ya tenemos gente conectadita Por el estado Te estaremos hablando Del torneo de pesca Vamos allá Vamos a enseñarle Acá tengo a Darlon Hola Raúl Comenta la cosa Si mañana nos podemos ver Por la tarde Tarde noche Darlo Tengo tu guardia Las cosas del sorteo La semana pasada Duzla Ramírez ¿Cómo estás? Duzla Buenas noches Gracias Duzla Por estar pasando por acá Raúl Raúl Pescadito Pescadote Esa es la cosita La cosota Giovanni Gutiérrez García Gracias Gracias Muchísimas gracias Carlos Castro Dime El señor Te voy a estar mostrando ahora mismo Todo lo que hace falta Lo vas a estar encontrando Y te lo vas a estar mostrando Amigo mío Saludos Y saludos Saludos y bendiciones Gracias LB LB H Crea Saluditos Saludos ¿Cómo? Johan Yanes Castellano Saluditos Johan Manda la cosa Saludos y bendiciones Raúl Gracias La familia de la pesca Saludos Tu nuevo canal Parece No sé Dime la familia de la pesca Donde eres Si eres el sur de la floría Si eres Centroamérica Por favor Hame saber Saludos Saludos Aurelio Sánchez Saluditos Saluditos Saludote Voy en esa Aurelio de la pesca Vamos a estar explicando eso Todas las cositas Las cosotas Muy buen Muy buen trabajo Gracias Aurelio Gracias Gracias Raúl Raúl Un saludo a la gente de Cuba Saludos Saludos Ah Que me está viendo Gracias Por favor Cuando me esté viendo Mime por favor De qué parte me está viendo Sería bueno Para saber Porque voy conociendo Muchas Muchos nombres nuevos Y no sé De dónde me están viendo No sé Por ahora hablar Isabel y demás Eh Saluditos Saludote José N Leme Saludito Tiene No sé qué pescado Aquí no se ve muy bien Ah Y acá Saludos 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 Raulito Saludos Raulote Esa es la cosa Danger Peligro Le dice ¿No? Dice la familia Soy de Cabo Cañar Oh está bueno eso Bueno La camarera ya empezó La camarera Está acá Hay mucha Cero Es lo que más están cogiendo Española no he visto No he visto a nadie Todavía lo que he visto Hay reportes que en Maratón Sacaron algo Pero no sé Si eran española O cero Y vamos a estar hablando Enseñando la diferencia De uno y otro Porque es bien importante No metas la patica La patota Igual que la diferencia Entre el cerrucho ¿Dónde era? Esta cosa empezó a sonar Entre el cerrucho O Kingfish Y la macro La macarena Se parecen bastante Porque no viene punto Y después vas preso Porque cogiste lo que no era Entonces Vamos a estar hablando Un poquito de eso Gracias a toda la gente Que están conectando Muchísimas gracias Wow Gracias Gracias No tengo forma Como agradecerle Gracias a la familia De Facebook Que estamos creciendo Súper bien Muchísimas gracias Ah igual Y hemos llegado Un millón en YouTube Amigo mío Un milloncito Un millón Sorte Hemos llegado A un millón en YouTube Entonces Saludos hermanos Suerte y bendiciones Para todos los estudiantes Este torneo Gracias Gracias Luis Felipe Hay media Para escala Sí ¿Cómo la identifico? Vamos para allá Amigo mío Vamos para allá Identificar Macarella Vamos para allá Entonces Aquí se Yo estuve por allá No hay ningún lugar De orilla Donde se coja nada Puro 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 Robalo Y Capfish Sí Danger Yo estuve por allá Robalo Vi Snook Vi mucho Que se agarro En Como sea Esa nivel Ica activa Que me tenían Loco No sé si Jejen O Puga Además Yo no sé Cómo le llaman Me tenía Desesperado Desesperadito Desesperado Hasta el perro Que fue Me miraba Y me decía Papo ¿Cuándo nos vamos? Porque no tenían Loco Entonces El perro Me miraba Papo ¿Hasta cuándo es esto? Que me tenían desesperado Entonces Vi muchos Robalo Muchos Snook Y Redfish También Acabo de sacar Un Redfish 26 días Coño Qué bueno Qué bueno Yo siempre Nunca Nunca Había Propaganda Mis redes Pero bueno Mira Acá en YouTube Como todo sobre pesca Me puede estar siguiendo Mira me están preguntando Cuál de los Estaré respondiendo después A un mensaje Me están escribiendo Todo sobre pesca Voy a explicarle Qué puente está comiendo ahora Qué no está comiendo Para que sepan Para no metan las patas Para no ser en el viaje Por gusto Amigo Amigo Esa es la cosita La cosota Siempre estoy hablando Y diciendo De donde los tiro En Facebook Como todo sobre pesca En YouTube Como todo sobre pesca En Instagram Todo sobre pesca Verdad que tengo que darle Gracias a YouTube Ya llegamos al primer millón De reproducciones Muchísimas gracias En Facebook También no tengo forma Como agradecerle Ya estamos Gracias a Dios Estamos ya Como 3 millones Reproducciones mensuales Muchísimas gracias Verdad que no tengo forma Como agradecer 3 millones Reproducciones mensuales Muchísimas gracias La gente en Instagram También No tengo forma Como agradecer También a toda la gente En Instagram Que me está yendo Súper 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 bien Gracias gracias Ya que estoy poniendo Bastante contenido Estoy poniendo como 8 O 10 post diarios En 3 fotos Todas las fotos Que usted tenga De pesca Que sea por favor Mándeme La constantemente La estoy poniendo Así más gente Se está enterando Y más ayuda A lo que es tema La comunidad hispana Ayuda para que se entere Un poquito más De donde va La cosita La cosota Esa es la cosa En YouTube Como Pesca International No puede estar siguiendo Pero ahí va a haber Muchas cosas De diferentes pescas Un proyecto Que tenemos internacional Que va a estar enterado En TikTok Como todo sobre pesca Conmigo Mi casa principal Ahí va a encontrar Mucho contenido Que he hecho De muchas cosas A lo largo De mi trayectoria Ahí van a enseñar Un poquito Todo un poquito Van a aprender También un poquito Lo que son Muchos cortos Que es lo que pasa En TikTok Que es mucho corto Pero si va a querer saber Tengo Son tantos videos Tengo que son tantos videos Donde Puedo buscarle A ver si se ve A ver si estoy hablando A ver si se está viendo A ver si estoy hablando A ver si voy a quitarle el background este A ver si Este es una cosa Voy a ponerle aquí Ahora leo los comentarios Gracias 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 Ok Perfecto 4 y 4 y media Perfecto Vamos a ponerle Gracias Gracias La gente La gente Va a poner Voy para también Los drones También Eso es también De historia Buen tema El programa se ha puesto Interesante Con las preguntitas Preguntota Vamos a ver Que la cosa está Violentica Violentota Entonces Video Vamos a buscarle Es que tengo Tantas pescas Y tantas cositas Y cosotas Que quería enseñarle Por acá Donde está Raúl Raúl Esperate Esperate Esto es Raviru Es que es La pesca Macarela Es un video Vio También Vio para atrás Voy a ponerle Fondo Buscando las medidas Para que sepan Por eso normalmente Lo hacíamos En el bote Yo también tengo En Dania Cogía mucho video Ahora en verano Bueno Ya pasamos el verano En verano Se cogía mucho Macarela Se cogía en Dania Ah mira Yo tengo un video Que tengo con Guillermo Me acuerdo Mira aquí está Mira esto Ah porque aquí En este video cogí De todo un poquito Mira Ah mira Sabía Es que he hecho tantos videos Son casi 900 videos Creo He hecho tantos videos Amigos míos Te garantizo Claro Los objetivos Pero algunos Hay pequeños Cambios Para lo mejor Como Mejor El chicharro Ese día Hemos cogido El chicharrito El chicharrote Era increíble Eso La cantidad De chicharrote Ahí vamos Estar mostrándola Ahora Vamos a poner esto En grande Para que puedan ver Estamos limpiando Ese chicharro Tiene unos bolsos De los callas Y ahí vamos Estar mostrando La diferencia Entre una macarela Cero Un serrucho Y una pintada Ese es el efecto Perfecto Tengo el video Perfecto Para hoy Amigo mío Para hoy Lo tengo Como están viendo Ahí lo que estoy tocando Ahora en mis manos Es un serrucho Y eso es una macarela Macarela española La que está de arriba La de en medio Es serrucho O kingfish Ve que se diferencia Y esta es la macarela cero ¿Ven la diferencia Amigo mío? Miren la cara Miren los ojos Vaya Le tengo el video Perfecto Amigo mío Perfecto Porque ese día Literalmente fue así Serrucho Y macarela Entonces Ahí tenemos Ya la diferencia Perfecta De lo que le hace falta A usted de ahí Miren la cosita La cosota Macarela española Miren los ojos Que se parecen mucho Las macarelas Se parecen mucho Pero miren el ojo El serrucho Ve que es completamente Diferente ¿Ves? Los ojos De la macarela Son más chiquitos El serrucho Y los ojos más grandes En tema de boca Bastante parecido Pero ahí La aleta Las marcas Que tienen Mira Esta es la macarela cero Como ve Como las pintas Son largas Y una Una que es Discontinua Y esta es pintica pura Nada más Pinquita más Más clara Y el serrucho chiquito Acabado de coger Tiene Pintas también Entonces Mi recomendación Para que no estés Sin susto Cuando tú la veas Así Que no te quede claro Que el serrucho No esté claro Así Haces eso Amigo Coge Y lo coge De esa manera Vamos de nuevo Para atrás Raúl Raúl Un video corto Pero en 2 minutos 19 segundos Ahí te Te hago un resumen Bastante claro Por donde van los tiros Por donde va la cosa Ahí está el tiroteo Ese Macarela española Kingfish O serrucho Ahí vendo la línea Que tiene el dibujo La forma atrás El espaciamiento Y la cola Y española Los ojos Son más chiquitos El serrucho Los ojos Son más grandes Las aletas Más menos Tienen Más menos La forma Y la boca Con el tema El ojo Si te fijas Mira el ojo Que tiene el uno Y donde tiene el ojo El otro Fíjate Fíjate el tamaño La forma De la Que es lo que La La Gante Y demás Vamos a ver Que es lo que Están En los comentarios Para poder mirarlo Porque no lo veo A ver Que es lo que Me están escribiendo Vamos Vamos Aquí Aquí Veamos Cómo La Identifico Acá Está lo mismo Acá Acá Aquí En nada Que sirva Aquí en Vizcaya Se cogen Del puente ¿Cierto? Eh Sí Ahí en Que Vizcaya Se cogen Danger Eh Sí men Aquí no hay nada Que sirva Sí yo sé Está un poco Complicado La pesca Ahí Afuera Es como Único Se coge Así Y se coge Bastante Pescado Saludos Saludos Gracias Johan Gracias 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 Super Gracias Pero Orilla Por acá No se agarra Nada Facebook Saludos 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 Hermano Gracias 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 Johan Gracias Muchísimas Gracias Aquí lo tenemos Saludos Saludos Aquí lo tenemos Eh Tengo que ir contigo A pescar Bueno Sí nos veremos Claro que sí Amigos Migos Siempre La gente Nos encontramos Por la orilla Siempre Digo Siempre Con el agua Nos encontramos Este fin de semana Nos encontramos Varia gente Pescando Cerruchos Y demás Y demás Ahí En el grupo Los cubanos Saludos A todos Que pude Y demás Y demás Y te digo Me van llevando Por un lado Me van para el otro Pero ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Amigo mío Dame buscar aquí A ver Dónde fue que encontré Este tigre Ah sé Vamos a ver Si busco Ahora otro Oyeito Que como Bueno No sé si Filetear le interesa Algo así Pero bueno Vamos a ponerlo por ahí Que ahí Ahí ven Esa diferencia Entre los tres Como está hablando Ahora vamos a poner Una pancarta Que sale un poquito más Y van Este puede estar viendo Eh Burum Turum Vamos allá Turum 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 Barracuda 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 La cosita La cosota Espérate Muñequito Muñecote La cosita La cosotote Ah mira Aquí tenemos Esta es la macarela española Aquí tengo la macarela española Que da un fileteandito Fileteando Aquí Eh La cosita La cosota Aquí tenemos aquí Mira Ahí está Eh Ahí está cortando La La macarela Acero También Cómo limpiarla Eso es muy importante No solo cogerla Ya te estoy diseñando Un videojito Cómo La diferencia Entre los tres Aquí también tenemos Tengo también La Eh Cómo O sea Limpiarla De manera genial Que Guillermo la hace ahí Eso queda Violencia Violencia Mira cómo queda eso Tengo que están todas las puntas Ya quedando ya Preparadito Preparadote Para que después No me diga que no te dije Amigo mío Y si te digo Tengo que ir contigo Saludos Yo de Cuba Saludito Saludito Saludote Ahora mañana Vamos a la tienda Entre cuatro Y con el Mea perfecto Entonces mañana Eh Yo para ti Estaba bastante Hablando bastante pescado Voy a enseñar ahora Un videojito Que tengo por ahí Eh Que tengo en TikTok Bueno en varias redes Que tengo los chicos Los chicos Que se agarran ahí Y que verdad Que son Son un tiro Son un palo Agüita Agüita Presentada por esta Abro amigo mío Entonces Vamos para Eh Ahorita una duda Estaba autorizado Pescar con dron En la orilla Mira amigo Un tema importante Para volar tu dron Yo también tengo dron Hay lugares Por ejemplo En Juno Pier Yo llego Y siempre pregunto Como yo la gente No se ha creado A los americanos Porque Yo siempre pregunto Fui al pie Y me dijeron Mire en el pie Usted no puede grabar O sea Tú no puedes volar El dron Arriba al pie Que otro lo haga Y no le pasa nada No hay problema Secretario Pero Mi recomendación Vaya siempre a los pies Y pregunte Señor Yo puedo volar El dron aquí Usted me da O sea Puedo volar El no se que Una cosa Que usted es en la playa Y lo esté volando Siempre y cuando Cuando usted vola su dron Usted tiene que tener un permiso Hay unos Un gramaje de dron Que no necesitas Permiso para volarlo Permiso entre comillas Es que tienes que pasar Un curso Como el que tengo yo Que te lo permite Volar Pero Él te dice Cuando tú lo conectas Tu teléfono Y mamá Te dice si puedes volar O no Si te dice que no puedes volar Amigo mío No lo intente Porque te van a ir a buscar Y hay lugares Como el Haunted Bayfront Park Que El dron Si usted lo levanta Porque Lo lograste levantar Por la escasez de la vía Automáticamente puede ser Que el dron se te vaya Y te vayan a buscar Porque evidentemente Te van a encontrar Entonces mi recomendación Siempre Cuando usted conecta A su aparato Si te dan el permiso Para volar En Juno Perdón En Sebastián Ahí entré al parque Me puse en el lado De la arena Que se o Cogí mi dron Bambam Cogí lo levanté Vi que me dio el permiso Que podía volarlo Hasta X altura Hasta 15 pies No sé qué Yo puse radio mínimo Para que no molestara a nadie Bumbum Subí mi dron Lo grabé Lo bajé Y lo recogí Siempre bien importante En caso de los drones Por lo generalmente Necesitan permiso Tan chiquitico Lo dudo Que te permita Llevar la carnada Tan lejos Necesitas los grandes Los grandes Necesitas una licencia Para poder volarlo Los chiquiticos Chiquiticos Tienen un peso Usted averigua Ahí la central revolución En YouTube Aparece hasta la suegra Literalmente Ahí te van a explicar Todos los detalles Con respecto a eso Pero mi criterio Los grandes Eso que tuve No sé qué Tienes que tener licencia Para volarlo Amigo mío Se me pasa un curso Que son los aeropuertos Además Hay unos pequeñitos Que simplemente Ellos te explican Que si necesitas o no Pues como Manera entretenimiento Y lo ves Porque en TikTok Estás viendo mucha gente Que está haciendo esa cosa Y ojo con los drones Porque vuelas el drone De no es Y el desconocimiento No te exonera De la culpabilidad Por eso es muy importante Que usted lo conozca A su teléfono Y te va a decir Si te has permitido o no Y te dice Si puedes volarlo o no Qué permisos necesitas Y demás Por eso averigüe bien Para no meter la pata Porque para mover el canal Necesita un drone grande Y ahí si la cosa cambia Por el gramaje El drone Que es el tamaño que tiene Te dice Usted necesita una licencia Para esto Vamos Completo Y sin Y sin estarle explicando mucho Saludito 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 Buenas noches Alexis Buenas noches Buenas noches Buenas noches Amigo Entonces Alexis Bendiciones Gracias Gracias por lo que hace Esa es la cosa Aquí tenemos El gran Wisman Vega El hombre Que está de fiesta Por ahí Que está con unos Viejitos Viejotes Que andan por ahí Ando vueltas Estamos de fiesta Estamos de fiesta Estamos de fiesta Ese es el hombre Saludito Saludito Saludos hermanos Debemos que Debemos hacerle Un poquito Amigo mío Sé que el señuelo Es más efectivo Amigo mío Señuelo claro Agua clara Señuelo oscuro Agua oscura Esa ley Es como aprende 2 más 2 Casi siempre 4 Hay veces Queda 5 Hay veces Queda 3 En tema de bodega Y otra cosa Pero 2 más 2 Es 4 Así que Señuelo claro Agua clara Señuelo oscuro Agua oscura Y te voy a enseñar Ahora un Viejito Ahí estamos Estoy no solamente Diseñando la diferencia Entre un pez y otro Literalmente Son más de 900 videos De que no he hablado yo Es buena pregunta Entonces Por eso siempre Les voy a ver Todo sobre pesca Para eso mismo Amigo mío Ahí te estoy explicando La macarela Cómo cortarla Cómo prepararla Además Por las manos Del gran 305 Ahí está preparándolo Ahí En el portal de la casa Entonces Para que sepan Cómo se hace la cosa Cómo se prepara Además La macarela Cómo se Cómo la diferencia Tengo un video La diferencia entre La macarela cero La macarela española Y el serrucho Y ahora vamos a buscar La cosita La cosota Dice acá Saludos pesca Ahora aquí tengo El gran guayo ESP Dime la medida Vamos para allá Serrucho 24 Casi siempre El día de hoy Que estás viendo 10 octubre 23 20 23 No sé que lo ves en otro momento Vamos ahora Vamos a la regulación Amigo mío Vamos a las regulaciones Vamos allá Saludito Gracias mi hermano De las líneas amarillas Oh qué bien Líneas amarillas Bueno No sé cuál es la sierra De las líneas amarillas Pero bueno Gracias mi amigo Saludos Raúl Raúl Esa es la cosa Para la macarela Esa es la cosita La cosota Estaremos hablando El torneo de la macarela Que se va a estar realizando Acá en los cabos de la Florida El área de maratón El día 12 Perdón El 2 de diciembre Del 2023 Estaremos ahora Vamos a mostrarles Un poquitico Poquitote Vamos a parar por acá Vamos a share screen Share screen Y share screen Y Entonces vamos a buscar Mirad acá El torneo de la macarela Macarelota La cosita La cosota Mira lo que vamos A ver Voy a desaparecer por un ratito Por aquí voy a estar Para que me vean aquí El primer premio Va a ser 5 mil dólares Todas estas cosas Lo va a explicar el gran René Entre un momento Cuando entre El primer premio Va a ganar 5 mil dólares El segundo premio Va a ganar 2 mil Y el tercer premio Va a ganar mil dólares Todo esto hay que hacerlo Desde un bote O embarcación Lo que se habló siempre Fue de un bote Esto todo lo va a explicar el René Acá está Evidentemente Como está viendo Rio Hooker Está patrocinando el evento El organizador del evento Se llama Club Red de la Pesca Está soportando Esta Una entidad Caritativa Va a estar por ahí René va a estar pegando Un poquito el banner Estaba pesca Pesca de casa De Raidel Pesca con Dani El gran Dani Que no tengo pesca con Dani Tengo por ahí Y a todo sobre pesca Entonces Ese QR Usted lo escanea Y te va a llevar Y te va a llevar A la regla Bien importante Todo esto lo demás Lo está explicando René Estos son los premios Demás 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 De cosas Que voy a estar mostrando Ahorita Le estoy dándole Un adelanto Amigo mío Para que vea Y ya que estamos acá Y Estamos por aquí Pero esto lo que tuvo La pesca El serrucho Precuoco Los cubanos Como están viendo por ahí Bueno Que llegamos A un millón Acá Esto fue en los puentes Los cabes de la Florida Mirá Buen yellow jack O civil amarillo Acá estaba en la marina Que estaban saliendo Miren Esto es bonito Serrucho Bonito y serrucho Lo que había ahí Bueno Ejemplares La importancia Que me pasó Que no me di bien Y botó un serrucho Al agua amigo mío Me querían tirar Por la boda Esto evidentemente Lo retornaron al agua Esta Si no me equivoco Creo que la retornaron Y la otra Se quedaron con ella A ver Entonces Esta si se quedó Este amigo Si se quedó con ella Que se fue Para la casa Amigo mío Para la casa Acá Están preparando Ahí ya sonó A la medida Para el agua Porque no se fueron Mira que gran barracuda Sacamos ahí Es un huequito Tenía raíz de por ahí Le dimos Buena barracudita Salió ahí Acá otro serruchito Este sí estaba Leía allá Raíz de por acá Estas son las barras Vamos a buscar el jeep Ah mira aquí está Al final Lo que necesita Son jeep De 15 20 gramos Hasta Que se yo No sé que yo hablo Hasta De 10 15 30 gramos Aproximadamente Lo que hace falta Gracias a toda la gente Están conectando Muchísimas gracias No tengo forma Como agradecer La verdad que sí Es los diferentes Jeep Que se están Poniendo ahí Es un jeep pequeño Que es lo que le recomiendo A la gente Esos jeep Son bien 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 Bueno Eso no falla Amigo mío Son un tigre Un palo Amigo mío Un palo Y no por la cara Entonces se los recomiendo De verdad que sí Eso le ponen los asistentes Y es candela Y pica pica Entonces saludos En Puerto Rico Acá de Pescoría Y se las Ah La sierra De la línea amarilla Es la cero Ah Correcto Perfecto Si así mismo Es correcto Correcto Tú le dicen Sierra No solo le decimos Para eso aquí Bueno amigo mío Estabas preguntando Carlos Castro Mira ahí te lo estoy enseñando Uno no Son varios Amigo mío Lo que les repito Es que esto De esto no hay ciencia cierta Esto no son señuelos Son jeep Se me dice Si Raúl Pero eso es para ser Slope jeep Men Funciona Vean convencidos De lo que les estoy diciendo Eso lo tiran para el agua Y coge pescado Coge pescado Porque están funcionando Porque la gente Está pasando por la tienda Y se lo están llevando Imagínense Los llaman para coger Los pick-up bus Para coger snook robarlos Se lo están llevando Esos micro jeep Y están funcionando Amigo mío Aquí tengo el gran gatico Gatote Buenas noches Raúl hermano Gracias mi hermano Gracias por estar pasando por acá Coño Así que bueno Que buena galería Me da que Saber que estás de nuevo por acá Gracias Carlos Castro La cosa igual La cosita La cosota Esa es la cosa Saludos Raúl La cosita sirvió Dice Mario Mario Gimeli Saludos Raúlito Buena pesca hicieron Pero sobre todas las cosas Bien no No es que la pasemos bien La pasamos extremadamente bien Qué diferente amigo mío La pasamos extremadamente bien Siempre ahí Estamos ahí Chivando con las cosas Que me pasan a mí Raúl Raúl Por eso te digo Nadie calcula Eso es perfecto Siempre vendiendo No me di cuenta la medida Y voté un cerrucho Después me quieren tirar para el agua Oye muchacho Gracias que Raúl Se dio cuenta Si no Porque Yo hice un vídeo por ahí Por eso es muy importante La regla Porque en muchos lugares Las compañías Bueno pronto 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 Vamos a terminar De esta misma compañía Vamos a tenerla en español Así es mismo en castellano Migo mismo En castellano Vamos a tenerla Que todo lo que usted está leyendo Evidentemente aquí Esto está en inglés Va a encontrarlo en español Más a la que se le ponen los votos En fin Vamos a un grupo de cosas A lo que vamos Que muchas personas Como esta por ejemplo Que empieza Ve Que empieza la regla aquí Y tiene un 8 Por aquí Entonces yo entiendo Que de aquí hasta acá Hay 8 pulgadas Porque es lo mínimo Que va a salir un pez Es regular Tiene 8 pulgadas Creo que me equivoco El javia jaiva Tiene 8 pulgadas Entonces Esa es la cosita La cosota Y Yo miré Y dije No esto es de aquí para allá De aquí para allá Eran 4 pulgadas De diferencia Me querían matar Entonces bueno Esa es la cosa Pues de Dios Es que Pregunta Mío mío Pregunta Para que no te vayas a enredar Entonces bueno Aquí estamos Mostrando un poquito Los jips Para que vean Que J y es jip Pero puede ser cualquiera En The Free Hooker Evidentemente es una solución completa Pero ¿Por qué entiende Que usted pase La cosa Enseñuelo La cosa pase Mire Siempre Tratamos Enseñar a la gente Orientar lo que es El secreto acá Siempre estar orientando A las personas Ayudándole con todas las cositas Las cosotas Que son bien importantes Mira esto es lo que decía Ve Este video que le estoy hablando Ve Que ve Atlantis Saludito Saludito A Al dueño de la tendia Ahora no cuento el nombre Saludito Al amigo de Atlantis Y el punto es Mira Ves la La regla Que yo pensaba Que desde la punta de atrás Corría para adelante Y era No Era de la raya Después no sacaba la S De ahí donde empezaba el 1 No me di cuenta Y por ahí para allá Y con esas cuatro juzgadas Imagínate que Había soltado un perrucho Que estaba por ahí Y bueno Lo boté Y entonces Aquí tengo el backstage Entrando al mero Entonces Prontico Te veo bien Te veo bien ahí Entonces Sonríe Entonces Lo tengo para atrás Se está riendo Entonces Ajá Ahí Con la regla Con todas las cositas Cosotas Que vamos a viajar Así que Tome el lápiz Que tú vienes Ahí está el maestro Para atrás Con papel y lápiz Va a estar con la varita mágica Va a estar dictando sentencia De todo lo que tienen Se está riendo De todo lo que tienen que anotar Y además Bien importante Para que después no me llame No te dije Anota Carlota Una sardinota Porque después Raúl Raúl Se entera en todas las preguntas Que a su herencia La van a estar aprendiendo Por acá Vamos allá Vamos a entrar El gran René Esa es la cosita La cosota Raúl Raúl Saludos de Cuba No a Edir Bueno como siempre digo No soy mejor Solamente trato Me esfuerzo bastante En que enseñarle A ustedes Pero siempre les garantizo Que hay personas Que saben mucho más Que yo de pescar Realmente trato de enseñar Y demás Yo voy a estar a Sota Hacen envío Por el momento No amigo mío Pero sí Pero sí 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 Va a haber enviditos Enviotes Para todos los Estados Unidos Y Norteamérica Yo sé que desgraciadamente Mucha gente me pregunta En Cuba Pero desgraciadamente Por allá no podemos Amigo mío Mientras esté el embargo Yo represento Una compañía norteamericana Tengo compañía acá Por lo tanto No puedo enviar nada Otras personas Lo hacen de otra manera Si pueden siempre Buscar a alguien Que va a la tienda Y demás Eso sí Eso sí es legal Pero yo enviar algo No puedo Entonces Esa es la cosita La cosota Vamos por aquí Mensajitos Mensajote La cosita La cosota Por acá Entonces aquí lo tengo Tengo parquito Pargote Y voy a enseñarles Para mirar Qué bueno Está ese grupo Que ahora me van a estar viendo En noviembre Que voy a estar yo Por ahí abajo Por noviembre Voy a estar Por aquí Por los cabes De la florida Me gusta mucho Docky Para que es Panihub Donde estoy por ahí Aquí amigo mío Este un detalle Importante Aquí que siempre me está riendo Esto es Gomexu Las patas estas Este carrete De una pata Que es oscura En la Gomexu Tengo la tienda Tengo Río Hooker Tengo la selección Completa De la Gomexu Para todo lo que es Penchi Mano Daigua A tapar a la suegra Tengo pasa por allá Revisa Mira Raúl Raúl Para que después No me diga Ahí está sirviendo Ahí estoy enseñando Los jugueticos nuevos Que han estado Volanditos Volandotes Entonces Esa es la cosa Ah y pronto Pronto Qué cosa Espera Ante gente René En grande Porque tengo un cielo Gracias a un señor Por ahí Me voy para Costa Rica Sí, sí Me voy para Costa Rica Ya tengo un boleto sacado El próximo año Me estoy yendo a Costa Rica Gracias a un amigo Que nos regaló Un viaje por ahí Tengo la gorra Por allá Los amigos de la PEN Los amigos de la PEN Nos regalaron Un viaje a Costa Rica Nos quieren regalar Un regalo también a Australia Estamos coordinando Toda la cosita La cosota Sí, sí Con los canguros Nos vamos papito papote Con los canguros También nos vamos Nos quieren regalar Por un viaje por ahí Lo primero que vamos a hacer Nos vamos a Costa Rica Gracias a la PEN Y vamos a decir Los queridos amigos Star Road Que esto es agua Amigo mío Nos regalan Un viaje por Costa Rica Por Colombia también Entonces vamos a ver Qué pasa Entonces Vamos a entrar En el invitado para hablar Felicitaciones Gracias De Cali Gracias Dice aquí Wimmer Castillo Saludos Bendiciones Gracias Amigo mío Gracias a toda la gente Que se están conectando Por ahí Por allá Gracias a toda la gente Facebook Gracias a toda la gente YouTube Vamos a estar hablando Un poquito ahora De las reglas de pesca Amigo mío Entonces voy a estar Después montando el Instagram Vamos a buscarle Música para Fernanía Por aquí Musiquita Musicota Es como suena la cosita La cosota Vamos Esa es la cosita La cosita Para el background Y Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Y Esta es la carta Ahí tenemos Saludos Saludos Esa es la cosa Ahí lo tenemos Gran René Club Rey de la Pesca Saludos Para todo el mundo Saludos Esa es la cosita La cosota Amigo mío Estaremos hablando ¿Qué cosa? Del torneo La Macarela Amigo mío Tanto esperado Que mucha gente Están preguntando Ahí tengo el mero Mero Para que después No me digan Que no te dije Me han estado Comiendo En salta pregunta Bueno Hoy es momento Como yo Papel Papel Y lápiz O bolíde Fue como quiera decirle Y anota Todo lo que vamos Estás diciendo De todas formas Todos estos links Aparecen en las plataformas Sociales Ya que en una época Digital Que todo es más fácil No tenemos que andar Con tantos papeles Guardaditos ahí Con el abuelito Nosotros Ahí lo va a encontrar Todo digital Todas las reglas De la A a la Z Y el René Va a estar explicando Ahora de la A a la Z Todo lo que tiene que ver Con el torneo De pesca Entonces René Empezamos Yo te voy apoyando Primero lo que sería El banner De los premios Y después Ponlo Ponlo Para que vayan viendo Por donde van los tiempos Entonces vamos para acá Share screen Aquí lo ponemos Espérate Saludos Mario Esa es la cosita La cosota Espérate Espérate Aquí está el tiroteo Aquí nos ponemos Ahí está Ahí está Esa es la cosa Entonces Empieza Para que empiecen Ahí Ahí Básicamente Tenemos El póster No sabemos Si va a ser Completo Completo Lo oficial Pero estoy esperando Un dibujo de aquí Vamos a ver si termina Ok Pero tenía que hacerlo Entonces Ah tú lo sabes Yo te comenté Pero ahí entonces Están viendo En el banner Que va a estar Ese banner Va a estar en las tiendas Ok Ese banner está en la tienda Por supuesto La tienda del Rio Hooker Que está ahí en ¿Cómo se dice? Yo no sé de pelota A mí no me gustan las pelotas Pero Es que Primera base ¿No? ¿Cómo es? El bateador El primer bateador Ok Que es la tienda Que es la tienda Que nos está apoyando Y ahí tengo A Raider De pesca y caza Tengo A pesca con Dani Y tengo A Raulito Ahí de Todo sobre Todo sobre pesca Y del otro lado Tengo el loguito El nombre de nosotros Y estamos We are supporting Una Para que lo sepan Una Una asociación Una organización Que es de niños Con problemas Que tienen Están en silla de ruedas Tienen muchos problemas Cuando los van a Los van a conocer Los van a conocer Se llama el Miami Power Team Y nosotros Lo estamos Supporting Y además De eso Ah mira Las reglas del torneo Porque la otra vez Printé como 80 100 reglas Nadie se llevó Me llevaron 10 o 12 Las otras Me las tuve que traer Con papá Están ahí Con un QR code QR code Ahí está Te puse hasta Una manito Con un teléfono Para que escanees Eso que está ahí Ahí están Todas las reglas Pero eso Lo voy a poner En más grande Lo voy a poner En las tiendas Va a estar en los posters Y básicamente Ahí te dice El primer lugar Ahora si se mandó A correrle esto 5000 mango Correcto Segundo lugar 2000 dólares Y tercer lugar 1000 dólares Torneo de macarela Hoy me estaban diciendo Hoy me estaban preguntando Una gente me mandó Un mensaje Me dijo que si el guaju Entra Ven acá No No que se olviden de eso Incluso El El kingfish O king macro Solamente entra Para Un segundo Un segundo Premio Una cosa Secundaria Que es el Lo van a ver después Pero es el más grande En las reglas Lo dice El torneo de macarela Señores Por eso se llama así Está en inglés Y se llama así Marathon Macro Madness La locura En el maratón Con la pesca Y la macarela Esa es la traducción Y entonces Te entra la macarela La spanish Y la cero Saludos para todo el mundo Saludos Mario Ahí me están saludando Que bueno Que más Raulito A ver dime Entonces Ya ahí quedamos claro Para todo el que Está pensando ¿Sabes? Esto que está Raul Porque está preguntando Bueno aquí Existen todas las personas Para que sepan Los lugares Que es lo primero Para que sepan Todo el que quiere Participar Participando Y evidentemente ¿Cuánto cuesta La inscripción Para este evento? La inscripción Para el evento Son por barco O sea Por embarcación Son 500 dólares ¿Qué quiere decir esto? En la embarcación Máximo son 4 personas Si te pones a pensar Son Lo dividen entre los 4 Es 125 cada uno Da los 500 dólares Ese barco Se puede ganar Los 5000 dólares Como premio principal Pesando los 10 Habíamos dicho Que éramos Que nos íbamos Quedar como en 5 Pero decidimos Poner 10 Porque las macarelas Están saliendo En ese lugar Del tamaño Casi todos se parecen Entonces No nos queremos Complicar a la hora Del pesaje Que haya demasiada Gente muy cerca ¿Ves? Y no queremos Queremos Que haya una línea Rápido Con 10 Las más pesadas Básicamente eso Pueden ir 4 en el barco ¿Verdad? Incluyendo el capitán No puede ser un capitán Y 4 pescadores No Son 4 Pero ahora Cualquier persona Que se quiera inscribir Dice No Me voy yo Con mi amigo Bueno Lo pagan Son 500 dólares Por barco Eso es 250 Cada persona Como lo quieran hacer Pero más de 4 No puede ser por barco Por muchas razones Me imagino Que el que sabe Entenderá Por qué En un barco Demasiada gente Así no Aunque sea un barco grande No me interesa No me importa 4 máximo Ahí Tienes Empresa de reversión Estoy enseñando el ejemplo Amigos míos Para que vean Esa tablilla Con esa hoja La van a encontrar En el de Rio Es un ejemplo Que pusimos Para que quede Todo el mundo claro Dice el asterisco 100 El número de embarcación Que usted da la primera Ahí lo ha tenido El amigo Los 4 El capitán Con los 4 El capitán Más los 3 participantes Máximo Evidentemente el capitán Más 3 Más Puede ser el capitán Solo El capitán Con otro más O el capitán Con 3 Y al final Quedan los 4 máximos En los correos En los números De teléfono Evidentemente Por cuas emergencia Todo esto va a estar En un grupo Y más de más Y evidentemente ¿Qué más Lo que estás viendo abajo? Bueno Ahí Número de teléfono Y correo Después más abajo Se va a coger Esta parte aquí abajo Para las notas Para el pesaje La firma del capitán Cuando vaya a ir La firma Cuando se pese el pescado Que lo vean ahí La numeración Que me da ese pescado Se va a pesar Alante de él Y me firma Cuando yo le ponga Ese número El capitán firma Por supuesto El capitán Tiene que estar presente Ah Otra cosa Se va a hacer Un captors meeting Y por lo menos Deberían de ir Los 4 O los 3 No importa Saludo Ángel Saludo Castro Saludo Junio Saludo a todo el mundo Que está saludando ahí Por lo menos Tienen que ir los 4 O yo preferiría Que fueran los 4 Si por alguna casualidad No pueden ir Pero del grupo ese Tiene que ir aquí Y el capitán Debería de ir Porque yo necesito también El número El Florida Tag Number De ese barco Va a estar escrito aquí también Ahora cada barco Que se inscriba Va a tener una banderita Especial Arriba Que nosotros vamos a saber Porque ahí No solo vamos a estar Nosotros pescando Ahí va mucha gente A pescar macarela En ese tiempo Nosotros lo vamos a identificar De esa forma Tenemos anteojos Tenemos equipo De alta resolución Rayo X Drone nuevo Que salió con un rayo X Un zoom Para estar verificando Que la gente Está haciendo lo correcto Y nada Ah Y este número de aquí Es según tú Te vas inscribiendo Es el número que te toca Tú bajas Tú te inscribes Tú eres el 1 Se inscriben los otros 4 El 2 Por favor Cuando vayas a inscribirse A la tienda De Rio Hooker Lleven toda la información De las personas Que van con ustedes ¿Qué pasa? Si el viernes Se enfermó uno Me tienen que dejar Saber quién se enfermó Para cambiar el nombre De esa persona Porque a todos Los que van a pescar Se les va a dar Una manilla especial Y todas esas manillas Van a tener El número de su barco O sea Cuando yo digo Número de su barco Es el numerito este Que van a tener aquí Ese número Por inscripción Son los 4 Se inscribieron Ese numerito Ahí tengo el 0-0 Con un ejemplo Van en las manillas De los 4 de ese barco Ahora nos acercamos Al barco Un ejemplo Y hay alguien Sin manilla Yo pregunto ¿Y este quién es? No, el capitán Pero tiene una vara En la mano Ese equipo va Descalificado completo Eso está en la regla Hay varias cosas Que puse Tuve que hacer Varias Porque hay muchas Muchas preguntas Y muchas Y no quiero que vaya a haber Ningún malentendido Esa es la cosita La cosota Raúl, Raúl Es importante Amigo mío Son 5 mil dólares Amigo mío El primer premio El Por acá Por el costadito Por el costadito Espérate Ah, ahora estamos poniendo por acá Entonces Espérate Para que puedan ver Vamos a ver de nuevo Para que vean Entonces Bien importante Amigo mío Ahora vamos a estar también Hablando de los sponsors También Entonces Espérate Aquí Para que vean El banner Aquí en grande De eso se trata La cosa es que Vayan viendo Pueden estar viendo Ahí la La cosita La cosota El primer premio Son 5 mil dólares El segundo Dos mil Y el tercero Mil 500 dólares Como está hablando Está hablando El gran René Son 500 dólares La inscripción del evento Que puedan estar participando Evidentemente Es el capitán Más tres personas más René En el grupo Si está interesado Y además Pueden escribir ¿Sabes? Pero siempre Ahí está Pueden comentar Y demás 786 470 57 34 Entonces Que quiera participar Y que saber Ahí está mi número de teléfono Mucho gusto Le escribe Porque hay mucha información Porque tenemos Ya se estuvo yendo Los callos Que pronto Estábamos nosotros También yendo Para grabar Otro tipo de actividad Que vamos a estar hablando Porque estos son Para los participantes Pero también Tenemos los sponsors Ya que acá Usted es local Quiere apoyar el evento Usted quiere apoyar La comunidad latina Quiere empoderar Este evento Quiere crecer Quiere su nombre Lo vea Más Estamos hablando Mínimo Físicamente Lo está viendo Unas 200 300 personas Mínimo De nosotros Imagínate toda la gente Que está pasando Por los callos Que está viendo Constantemente Entonces Estamos hablando De miles de personas Miles de personas Lo está viendo Pero no solamente Pasa eso El problema es que Usted como negocio Quiere Tú sabes Que va a tener Posición Evidentemente Como estás viendo En el póster Está Pesca y Casa USA Está Pesca con el Danny Está todo sobre pesca Y Club Red de la Pesca Está de Rio Hooker Entre todos Estamos hablando De varios Millones De reproducciones Yo saqué Yo saqué la cuenta Te acuerdas Que te comenté Raúl Tuvimos la tienda Reunido Yo tengo la cuenta Para que pregunte Ahora mismo Entre Entre todos Ustedes Tienen ¿Cuántos eran? Ay Dios mío En seguidores Nada más Eran 998 Millones De gente Es increíble Por eso te digo Yo te digo En vista Estamos hablando De billones De billones De reproducciones O sea En caso mío Son casi 400 500 millones 400 millones Una cosa así La ideal Es mucho más Que yo Evidentemente Estamos hablando Casi como Estamos hablando Más de un billón De reproducciones Yo estuve mirando Unos videos Que tiene Raider Que ya son Un poquito más Y cada video Tiene 5 puntos No sé qué Millones de videos Un video Ahora entre todos Ustedes El expositor O la persona O la marca No tiene que ser De pesca Raúl Esto es lo que La gente no entienda Ahora tú tienes Un negocio De un laundry En Jalía Y otro en Miramar Y uno en Miami Y tú dices Ah Yo quiero que esta gente Yo quiero que esta gente Sepan dónde estoy yo La promoción Que se le va a dar Es Inigualable No tiene precio Ahí está Mira Eso es lo que Quería que tú pusieras Eso es Habla Habla Entonces Es la cosita Amigo Es el idea Que como Este evento Hay tres niveles Aproximadamente Tenemos El platino Que es 3 mil dólares Aproximadamente Todos me contactan Amigo mío Estoy poniendo Un número de teléfono Por ahí Todos que quieran Preguntarme Además Les voy a estar explicando Cada uno de estos detalles Además El equipo ¿Quieres más confianza conmigo? Bueno, ok Me puedes ver Me puedes contactar Ahí yo te voy a estar Mandando una información Específica Ya varias personas La han hecho ya De lo que han visto Y me han estado preguntando Yo le mando un email Un correo Con toda esta información Así que Raúl Para que después No me llamo te diga Nos pueden contactar A cualquiera Oye Raúl Fulano Y tenemos toda esta información La tenemos acá En la tienda también Entonces te pueden mandar Por email Te pueden estar mandando Toda la información Que necesite Te la van a estar enviando Entonces Tenemos tres niveles El nivel de tres mil Que es un nivel Que tiene una exposición Mucho más grande Estaremos haciendo videos Y demás Esto te lo estamos Hablando Explicando En este correo Todo lo que explica Cada uno De estos niveles Después de exposición Igual que en el caso En el caso de dos mil Y en el caso de quinientos Igual Vas a ver Cada uno te explica Y como dice René Dependencia Lo que tú necesites No solamente pesca Porque tú En ese momento Estamos hablando De que literalmente Te van a ver millones De personas Y te van a ver mucha gente Entonces No es lo que estás viendo ahí Pues recuérdate que Esto literalmente Se queda en las redes sociales Esto es un video Que van a seguir Por generación Y por generación Estando ahí En las redes sociales Lo estás haciendo Es una inversión Que estás haciendo No solamente para ahora Para lo que te quede De Villa Vas a estar expuesto ahí Y vas a ver Porque tu nombre Va a estar expuesto En el Sain Y demás Por los niveles Independencia De los niveles Que usted paga Y demás En el caso de tres mil Nosotros estaremos Haciendo un video personalizado Por eso te digo Manda Oye Raúl No sé cómo se hace esto Con lo otro Mándame Yo te mando un correo Te mando información Vas a ver Y lo que dice René Lo mismo Tengo una compañía de gafas Tengo una compañía de gorras Tengo una compañía de ropa De hacer pizza Correcto Correcto Escúchame Créanme Créanme Que cuando Cuando entren Los detalles De cada De cada sponsorship package Así se le dice Cada paquete De estos De De sponsor ¿Cómo se llama? Para que lo vean Básicamente Para que lo estén viendo Por ahí Lo de sponsorship Tiene su Tiene su Su punto Por ejemplo De tres mil Por supuesto Va a tener Todo Una exposición A todos ustedes A todos ustedes Que son los Los youtubers Y van a hacer videos Personalizados Con ellos Y el de dos mil También tiene muchas cosas buenas Y el de quinientos También tiene sus cosas buenas Tiene sus cositas buenas Claro que sí Van a salir sus logos Se va a hablar de ellos Todo el marketing Va a estar ahí Así que La gente Te está viendo Te está viendo Entonces Como te digo Todas las pizzerías Calcio de la Florida Raúl Este es el evento Que todos esos pescadores Que te compran las pizzas Pasa por ahí Raúl Todas las comidas Todas las Las tiendas de ropa Raúl Raúl Este es el momento Compañías grandes De baras Anzuelos Carrete Este es el momento Amigo mío Hasta la gasolinera Raúl Porque todo ese pescado Te va a comprar gasolina Este es el momento Amigo mío Vienen marcas Vienen marcas de pesca Vienen marcas Según tengo entendido No quiero meter la pata Diciendo nombres Pero vienen marcas De pesca Que ustedes conocen Todo eso viene Acuérdate que El torneo Es el 2 de diciembre Se pesca Correcto ¿Verdad? 2 de diciembre Se pesca Y el día 3 de diciembre Que es un domingo Correcto Regresamos al lugar El que se quiere quedar ahí Se quede por ahí Y vamos a hacer el banquet Mira tienen comida Con los 500 Escúchame Es otra cosa Raulito Con los 500 dólares Los 4 Vamos a decir Los 3 Los 4 tripulantes Para no Correcto Los 4 tienen derecho En el countdown meeting Van a ver rifas Van a tener La comida Tremenda comida En tremendo lugar Ahí Frente al mar Sí Lo que pasa Es que no puedo decir Muchas cosas todavía Pero está Van a tener Un lugar Es especial Aquello está lindo No quiero decir mucho Aquello está bien Bien bonito Y tienen derecho A todos los premios Van a ver rifas Señora A mí me dijeron Por ahí No se lo diga A Ofelio Para que no se entere Me dijeron Por ahí Que la Daiwa Quiere hacer un regalo Pero ya tú sabes No puedo decir No puedo decir Si eso viene La gente se va a ver loco Sí Literalmente Mira Por los 500 dólares Recuerda Mucha gente Para que sepan Que sale a pescar Lo sabe Que cuando sale en el bote Entre gasolina Y demás Y demás Y demás Gastas mucho más que eso Tienes la posibilidad Que vas a ir a pescar Vas a sacar los peces Que tienes Porque tú eres un tigre Sacando macarera siempre Bueno Vas a ir a pescar Vas a sacar Todas esas macarera Esos huequitos Que tú tienes Que tú eres un tigre Que nadie se va a meter contigo Ni vas a ver las locaciones Nada de eso Raúl Raúl Eso es secreto Estado Eso es tuyo Solo pasamos por ahí No vamos ni las coordenadas Simplemente Te vamos a ayudar Eh Fulano ¿Cómo anda la cosa? Con tu banderita Saludamos Chequeamos Cómo anda el tiroteo Cómo anda la pesca Cómo está picando Miramos un poco Grabamos algo Y seguimos Entonces Esto que tú eres un tigre Que siempre sacas Un camión de Un camión de volteo Macarera ¿Qué te cuesta amigo mío? Vas a hacer Que por los 500 horas Vas a tener la oportunidad Ya con los 500 horas Estás ganando Primero La relación que vas a hacer Vas a poder ver De mano a mano Vas a poder tocar Y vas a poder plasmar Con el raíz de pesca Que hace yo Se va a poder plasmar Con pesca con el Dani Vas a poder ver Venga acá Vas a poder ver a René Vas a poder ver a Ofelio Y a todo el equipo De Río Hooker Sabes más Vas a poder ver De primera mano Vas a estar ahí Vas a tocar con tus manos Con compañías Muy importantes acá De los Estados Unidos De Norteamérica Y con la tuya Acá del sur de la Florida Que te vas a estar apoyando Este evento latino Que es bien importante Como decís Raúl Raúl Mira Tú que tienes negocio latino Tú que tienes pizzería Tú que tienes lavandería O sea que Apoya los eventos latinos Mercados grandes Que mercados latinos También pueden apoyarnos Perfectamente Esto es un evento de latinos Para los latinos Amigos míos O sea para que cuente La cultura americana Sepa que como pasamos Que se hizo ahora Que fue todo un suceso Un evento Que se quedaron súper locos Eso no se había visto nunca aquí Tuvimos que parar Básicamente Ahí hay gente Que está aquí Que nos conoce Yo no estoy hablando mentira Tuvimos que parar Las inscripciones Señores Si no paro Las inscripciones Se meten 200 Y logré 100 Y logré 100 personas Que se entraran Al torneo de pesca Si no paro Las inscripciones Se meten 300 Para que lo sepan Eso no lo había visto nadie Hubieron gente Del rango americano Que fueron al evento Correcto El dueño de la compañía Vector Hooks Estaba allí Y él no lo podía creer Le decía No puede ser Yo no puede ser Que ustedes En menos de dos semanas Reunieron 100 personas Eso no se había visto nunca Eso está Correcto Estamos hablando Igual que estaba La Livington Amigo mío Saludos Saludos Que pronto Pronto Por eso te digo Vienen muchas cositas Cosotas Ya contemos Todo el package Completo Amarrado Van a encontrar Compañía americana Pero te queremos A ti Amigo latino Amigo del sur De la florida Que nos ve todos los días Que todos los días Vamos a comprar En tu mercado Que compramos En tu mercado Que compramos Tus cosas Que nos bañamos Con tus cosas Que era todo Contigo Amigo mío Sería muy importante Que nos estés apoyando Ahora Necesito de ti Ya que me estás viendo Sé que muchos dueños De negocios Que constantemente ven Son fanáticos Grandes compañías De aire acondicionado Para no decir nombres Grandes compañías De electricidad Grandes compañías Constructoras Sé que me ves Sé que me saluda Sé que me escribes Y es el momento Que te digo Puedes poner tu nombre Ahí en ese banner Y yo sé Que lo puedes hacer Y sería bueno para ti Para que todos Esos pescadores Te conozcan Y es una manera Que tienes que apoyarte Y se riega Y se riega No solo pescadores Raúl Acuérdate que el contenido Ahora Ya los videos En YouTube Ya tuvimos El 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 video Que sacaste en YouTube Del evento de pesca Del agua dulce Ahora Todo eso se va a quedar En las redes Lo que dices tú Se va quedando Y van quedando Los Como se llama Los Las compañías Los sponsors En este caso Fueron Gente de pesca Pero en este En este torneo Queremos De haber cualquiera Un sedano Que se yo Mira hay una persona Que te preguntó Si la compañía De construcción Y Llamen a Raúl Caballero Ahí está Mira hay uno Que te preguntó ahí Que si puedes Promocionar mi compañía De construcción Claro que sí Llame a Raúl Y ponte de acuerdo Con Raúl Esa es la cosita La cosota Vamos saludando Un poquito gente Por aquí Y si no Nos pueden Pues Sí Porque tú sabes Un disfraz Que se puso La mujer mía Que hay Mi madre Que hay Que hay Eso está perfecto No Usted no me cree Mira esto Acérquete aquí Oye Échate esto Mira esto Vamos ¿Qué pasó? Está probando Disfraz Para el día Disfraz Del trabajo Ay mi madre Verdad que está Un rodiado loco Aquí Este candele pica pica Este candele pica pica Dice por acá Raúlito Saludos Papá Leonardo Leonardo Gutiérrez Saludito Saludito Que es fanático De la pesca Y del canal Gracias de nuevo Gracias Gracias Carlos Castro Patroler Que sirve Bueno Patroler No patroler Te recomiendo Que uses la cucharita O los señuelos Que pronto van a dar Un video Bueno Raider Lo tiene en su canal Con los señuelos O mismo los Billy Bay Te van a funcionar Como estamos usando Los pulpitos Y agarramos macarela Perdón Agarramos serrucho De la macarela También te voy a ir conmigo Saludos para René Te está en un Mario Aquí Espérate vamos para allá Raúl Raúl Eh Amigo de República Dominicana En que Es un yesky Puedo participar No amigo mío Es un bote 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 Buenas noches Raúl Saludos para René Ángel te está haciendo por acá Juan te está saludando Hola mi hermano Raúl Muchas gracias Muchas bendiciones Juan Molina Saludos para todos Este es mi número de teléfono Me pueden escribir por WhatsApp No me llamen ahora Porque evidentemente Estoy en el programa Porque conozco Amigo mío Por eso es que Chapú Lleva instrucciones Por eso te digo No me llamen ahora Llamenme después Me escriben Porque por eso Que Chapú Lleva instrucciones Dice Si tienen una pregunta Dejan esa Esa es la cosa Esa es lo que queremos Aquí está Gilbe por acá Y se puede también Producir a mi compañía De construcción Silvio Marcel Que así Esa es la idea Compañía de construcción Compañía de piso Compañía de 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 carpeta Compañía de mueble El dorado Furniture Eh Que es una compañía cubana Si no me equivoco ¿Cómo se llama? A ver La Rose to go También puede participar Toda la compañía No quiero Toda la gasolinera Amigo mío Dueño de gasolina Sé que me ve Que tienen Que tienen Muchas dueños de gasolina Tienen compañía de pesca También amigo mío Puedes poner tu espacio Y tú vas a estar Sé que tienes por ahí Muchas compañías Como tal El tema de gas Compañía de electricidad Compañía que pone Un panel de techo Compañía de techo Los ruferos Que me encuentro cantidad Los constructores La gran mayoría Los constructores Son La gran mayoría Son pescadores La gran mayoría Así que si me estás viendo Y tienes compañía de construcción Y quieres anunciarte En este gran evento Para que Raúl Raúl Para que después No me digan No te dije Ahí te puede estar Compañía de ventana Amigo mío También lo tenemos Por ahí Igual que los mercados También Compartan Esa es la cosa La cosita La cosota Buenas noches Bendiciones para todos Gracias Saludos Raúl 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 No este es Ray Me voy a metir la pata Espérate Ray Cor Corriel Correler Corriel Corriel Perdóname Saludos Buenas noches Raúl Raúl Saludos a todos Roberto Santiago Saludos Pescalo Ah Pescalo loco Tengo por aquí Amiguitos amigos Tengo otro amigo Que nada pescado Y señor Niuca Pérez Pérez Saludos para mi esposo Deepberg Que le encanta la pesca Igual que a mí Ajá Y para ustedes Saluditos Saluditos También para ti René Ok Muchas bendiciones Mi hermano Ok Ah Vamos para allá Dice Omar Sánchez Raúl Raúl y René Una pregunta ¿Todavía se puede inscribir La competencia? De hecho se está A eso que está aquí Para que vean Esto es el caso De los sponsors Que es lo que están viendo Por acá Que son importantes Pero Y también tenemos por aquí Para que vean Qué es lo que te puedes ganar Y qué es lo que no te puedes ganar Amigo mío Aquí tenemos Primer premio Cinco mil dólares americanos No ni uno Ni uno Ni tres Cinco mil El segundo Dos mil Y el tercero Mil Las reglas Están en el QR Que lo puede estar En las plataformas En las redes sociales Van a estar chequeando por ahí Y lo van a estar mirando Y ahí van a estar Viendo Amigo mío Esto es Bueno Estoy muy triste Bueno Amigo mío Tiene Juancito Tiene al papá En el hospital Ah no sabía No sabía Nada Qué pena Ven Ah mira Dicen por acá Te van a llamar Para la promoción Raúl Así que estate atento Silvio Ok Perfecto Perfecto Esa es la cosa Hola Raúl Saludos mi niño Ronnie Que te está viviendo El programa aquí conmigo Bendiciones Ah mi niño Se llama Ronnie Saludito Ronnie Gracias por estar por acá Dice Juan Molina Dios quiera Se te mejore Juan Dios quiera Verdad que sí Mañana te llamo La promoción Bueno Esa es la cosita Silvio Esa es la cosa Javier ¿Cómo está tu hermano? Espérate No sé ¿Quién será? Porque yo no tengo hermano Debe ser No sé No sé Bueno Javier ¿Cómo? Ah será ¿Cómo? No sé ¿Cómo estás tú? Que le faltan las comas Acuérdate que Ah ya ya ¿Cómo está tu hermano? Te está diciendo Ah bien Yo bien 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 Y mejor que tú estás Aquí ahora Amigo mío Ahora súper 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 bien Estamos enseñando Este el torneo De la Macarela Que se va a desarrollar El 2 de diciembre De 2023 Es un torneo Embarco Escríbeme Raúl Raúl Estás pensando En En Pues Si no tienes embarcación Que el otro que te habíamos hablado Porque Aquí estamos Siempre pensando en todo el mundo Puedes escribirnos Y oye Raúl Quiero participar Y más Y René tiene ya una lista Que se ha hecho En el chat Que te pueden agregar Ese chat Entonces ahí vas a ver Toda la información que necesitas De todas esas cosas Que estás viendo Ahí pueden ver Diferentes compañías de banco Que pueden llamar Y se ponen de acuerdo Ustedes con ellos Para que puedan participar Que no tengan embarcación Y ojo Puede ir un primo Un cuñado sobrino Evidentemente esa persona Te pones de acuerdo con él Vas tú Va a hacer falta ir con su primo Me faltan dos espacios Te pones de acuerdo Oye mira Voy a participar Me hacen escribir Lo pongo de chat Oye fulano Y se ponen de acuerdo Se ponen de acuerdo Ustedes Quien le falta un espacio Oye claro Tengo espacio Tengo un espacio El espacio mío Estoy dando tanto Y nada Se inscriben Se ponen de acuerdo Y ya está Y es lo que hablaba René Porque puede ser que Mucha gente El día antes Se enferma por la razón Cambie Que se yo Que va Y tiene el espacio Que pueda agregar A otras personas Por eso te digo No esperen hasta el mismo momento Y vayan haciendo las cosas Antemano Vayan haciendo todo Raúl Para que después No me digas Estas son La cosita La cosota Cinco mil ¿Cómo son Hay un primer día Que el Capital Meeting ¿Correcto? Sí Todavía no se ha dicho La reunión del Capital Meeting Vamos a esperar Falta bastante tiempo Va a ser una semana Unos días antes del evento Así que no hay problema Hay tiempo ¿Qué se dice en esa reunión? Bueno Se van a aclarar más dudas Se van a aclarar dudas Van a haber gente Que se puede inscribir Las inscripciones Van a estar abiertas Hasta el viernes Correcto El viernes Creo que está Está en la Creo que a las cuatro de la tarde Algo así Ya el viernes después El viernes antes O sea Si la competencia es el día dos El viernes primero Ya Ya no Ya no cogemos a más nadie A las cuatro de la tarde Ya no se puede coger a más nadie Entonces Estamos tratando de parar ya En la competencia por barco ¿Qué día sale Ese sábado Que es sábado Pero la pesca Tienes que estar A las tres de la tarde Correcto Tienes que estar ya Ante las tres Si a las tres de la tarde Es el deadline ¿Qué pasa a las tres de la tarde? Si yo te veo entrando Después de las tres de la tarde Vas a quedar descalificado La pesca de la macarela De donde vamos a estar nosotros Ahí que va a ser el pesaje oficial ¿Verdad? Vamos a entrar con los radios Va a haber un canal de radio Para todo el mundo Ya les expliqué Que todo el mundo Va a tener una banderita encima Correcto Que va a decir Que puede ser lo del torneo de pesca Puede ser la tienda Río Juque Con un número No lo sé Eso todavía no lo hemos hecho Pero va a hacerse Para que sabe quién es el barco Que está listo ahí Y entonces Se va a ir pesando barco a barco No va a haber molotera Ya Esto lo vamos a seguir diciendo No hay problema Lo vamos a seguir conectándonos Todos los lunes si quieres Después me conecto con Raider Lo hacemos por otros mil lugares Lo vamos a hacer Por ejemplo Cuando usted venga Si usted sale Ocho, diez millas Quince millas No creo que hace falta ir más Todos los pesqueros En Macarera En Maratón Todo el que sabe Que pescaba por ahí Sabe que Los pesqueros están Hasta quince millas De ahí para allá Te puedes complicar Tienes que irte muy lejos allá Pero ahí Menos de ocho Diez Quince millas Ahí se puede pescar Los pesqueros están por ahí ¿Qué va a pasar? Ya cuando usted venga De regreso El horario Tiene que tener atento El horario Lo que le toma Llegar al lugar Veinte minutos Media hora No lo sé Tenlo en cuenta Porque a las tres de la tarde Que entre pase después Se quedó Le damos guillotina ¿Qué va a pasar? Usted tiene que venir ya Puede En nombrar a alguien Del grupo de ustedes De su barco Que se yo Y Y puede ir separando Ya los diez Ejemplares mejores Que tenga Los diez más Que usted crea No vaya a llegar A la marina Te lo voy a repetir Toda vez que ven un programa Lo voy a volver a repetir Lo voy a volver a repetir Lo que quiero es agilizar Agilizar el proceso De pesaje Les vamos a entregar A cada cual A cada barco Por eso te digo Porque el grupo 500 dólares Pero es un barco Y tiene un número Ese número Va a estar en algo Que le vamos a entregar ¿Ok? Le vamos a entregar Algo que tiene su número Que usted va A ensartar Vamos a decir la palabra Pero se llama En goal Los diez pescados Los diez peces Los va a enganchar Los cierra Y a eso no se va a abrir más Son los más Ya lo tiene que tener listo Para cuando llega La pesa Que le toque a usted Es un barco A la vez Que vamos a tener En una esquinita Que está genial Está perfecta Pero tiene un barco A la vez Para que no haya problema Ahí Ven Pesamos Te enseño el pesaje Capitán Mira Ahí quedó Fírmeme aquí Nos fuimos Y ese pescado Que está ahí Se va a quedar con nosotros En una nevera ¿Y para dónde vas a la cama? Ese pescado Se va a donar Para el Camillus House Que está en el Camillus House Pero también hay algo Puede Ese pescado Cuando puede ir Lo podemos hasta Revisar En caso de que A alguien Se le ocurra Hacer alguna gracia Con un pescado Lo vamos a abrir Y lo vamos a limpiar Pero como el pescado Va a tener su tag Su número de barco Con una cámara Cuando lo abrimos Si tiene algo extraño Se va a grabar Y se le va a enseñar A la persona que lo hizo Como barco No como persona individual Oye Este barco Mira mi hermano Está grabado hasta aquí Y se está descalificado también Yo espero Yo sé que nadie lo va a hacer Pero bueno Es una condición que tenemos Estamos previendo Cualquier problema Que vaya a haber Es una cosita importante Es lo que está Para la reserva Esos 10 que tú dejas Con nosotros Ya son propiedad De nosotros Se van a entregar A la casa Camillus House Se van a meter en hielo Y se le van a llevar Para que lo donen A los homeless Para que le hagan Tú sabes Ya Y todo ya Y para que Raúl Para que sepa Mira Con esos 500 horas Que tú estás participando Mira la manera De esta manera Vas a poder Va a estar participando Del evento Vamos a dar un soporte ¿Cómo se llama? La compañía Es que no logro verlo ¿Qué pasa? Lo que me hablaste De Power O de Miami Power Team Lo puedes buscar En cualquier lugar Es un amigo mío Miguel Y él En sala está en la radio Ahora pronto lo voy a llamar Porque Está en Facebook Está en YouTube Miguel de Miami Power Team Esa es la cosa Para que sepa Con esos 500 horas Que usted está dando entrada Que evidentemente Va a haber cosas Como siempre Como hicimos En el torneo anterior Que se le regaló a usted Así está pasando Con esos 500 horas Que usted está dando entrada X y demás Y demás Y demás Y demás Y demás Y usted va a ver Literalmente Va a ser una pasada El evento Y usted está ayudando Que con la captura De esos 10 peces El resto Recuérdese Que tiene Ahora vamos Están mostrando ahora La macarela Las regulaciones que tiene Y la cantidad Que puede coger Por cada uno Evidentemente Para que sepa La cantidad Que puede ir por el barco Entonces Así sabiendo La cantidad Y además Usted va a poder alimentar A personas Mira No solamente Los 500 horas Usted va a poder alimentar A personas Que están desamparadas Por X razón Que no sabemos Están desamparadas Evidentemente Camilo Le va a dar comida Abrigo Y va a poder alimentar Y sabe Que con el pecado Que usted puede agarrar Pudo alimentar a personas Entonces También En este evento En estos 500 horas Usted está dando Mire todo lo que usted está haciendo Está apoyando A este sitio Que tiene Problemas Gente Con personas Con discapacidades Y va a poder Estar apoyando Con necesidades especiales Con necesidades especiales Con necesidades especiales Lo van a poder A poder ayudar Mire todo esto Va a poder estar Con la gente De Rio Hooker Con la gente Del Club Rey de la Pesca Va a estar con El Raider de Pesca USA Con sus hijos Con la esposa Va a estar Pesca con el Dani Va a estar Con la persona Que habla Va a ir con mucha amistad Va a confraternizar Va a conocer Y si no fue suficiente Con todo esto Va a ir con grandes compañías De pesca Se las va a encontrar ahí Se van con grandes compañías Acá Al sur de la Florida Que Dios permite Dios mediante Va a estar apoyando Este evento Entonces Mira cuántas cosas Usted va a aprender Va un día Va al Capital Meeting La masa es genial Va a aprender No sé qué Conocemos Tiramos fotos Truquitos y trucotes Cositas Y secreticos Para que puedas tener A una pesca exitosa Va a encontrarnos El sábado Va a ir a pescar Nos estaremos viendo Por el agua Estaremos saludando A toda la gente Estaremos conociendo Por ahí y demás Secreticos y demás Que la macarela Muy bueno El que quiera pescarla Con el señor Tenemos una pesca Con el Dani Que es un as En esta pesca Y le va a enseñar Diferentes señor Lo que él le pueda recomendar Que vas a encontrarnos En la tienda By the way Entonces el Dani Y mío Que le gusta La carnada viva Le vamos a estar mostrando Mira yo utilizo esta carnada Y va a hacer este arreglo Raíz de ese mira Y va a hacer este otro René también Tiene su arreglo También para la macarela Que también tiene Un arreglo bien secreto Yo sé Cada cual Va a enseñar Y te da cual Te enseña Sus recomendaciones Y demás Y todos son varios Entonces vas a aprender Para el que quieres Buscar el señor No tiene la pesca Con el Dani Quieres que pesca Con carnaviva Hasta el mismo Ofelio El capitán Frio Y su hermano Cualquier chino El chino Chinote Que también Es un ar También en esta pesca Son muchos secretos Que vas a aprender Vas a conocer Personas diferentes Entonces digo Todo lo veo Literalmente es ganar Vas a aprender Conocimiento Vas a aprender Vas a ser Vas a poder conocer Contactar Y chequear Que literalmente No me ponga como yo Los ojos de fantasmas Que siempre me los encuentro Para ahí Que me miran Y digo No muerdo Nada Ninguna de estas personas Que están viviendo acá Ni todos los que están En el cuadrito Que se está ahí Ninguno Mordemos Cuando vas Saluda No hay más Pero ves que se quedan Como fantasmas Yo sé Bueno Ahí vas a poder saludarnos Pueden una foto Conversar Hacer cuentos Y ahí nos cuenta Cómo te fue la otra vez Cómo llegaste Cómo fuiste Todas esas cosas Van a pasar Yo cobro Por mi foto Raúl Por eso te digo Es bien importante Vamos a saludar a la gente Por acá Saludos hermanos Llegué tarde al live ¿Cómo me apunto Para el torneo Si no tengo barco? Es lo que le estaba Explicando ahorita Raúl Lo que puedo hacer Que me mande un mensaje Yo no tengo el número de él Yo le puedo compartir Mi número Lo metemos en el grupo Porque está pasando en el grupo Que hay gente que tiene barco Y necesitan dos Que paguen su membresía Le paguen su entrada A los 125 Países Lo que podemos hacer Es meterlo en el grupo De Whatsapp Es lo único que puedo Lo único que estoy pensando No tienen que buscar su barco Ellos por su cuenta Esa es la cosa O busca un primo Un cuñado sobrino Que tenga bote Y participa O en el grupo Ahí puedes estar Y puedes participar Y demás Y así tienes una idea Por donde van los tiros Y hay gente que por ejemplo Tiene un primo Un cuñado sobrino Van ellos Son dos Oye me faltan dos espacios O es que quiere decir No hay dos nosotros Y ya está Pero quieren el otro Y dos personas Para rellenar el grupo Y más más Para poder parar el viaje Perfecto En el grupo Tiene día uno El día dos El día de la competencia Que usted Donde quiera que usted Se vaya a lanzar Va a llegar No sé qué Vamos a ir al lugar Donde va a estar el pesaje Radio BHF Ahí vamos a ir La frecuencia Notar Todo el mundo Te comunicaba por radio Van a chequear Van a pesar Te van a enseñar Tiene pescado Con topesor Con un tac Y demás Todo clarito Clarote Ese pez que se quede ahí En caso de duda Se revisa Si no Va a nevera Camilo Ojao Vas a alimentar Y vas a apoyar A la comunidad Acá del sur de la Florida Y al otro día Vas a tener el evento De esta gran comida Que es literalmente Un lugar súper bello Súper bonito Que pronto Vienen los videos Para que visualicen Lo que te estoy diciendo acá Y vas a estar viendo Es ginseng Una locura Súper bonito Súper bello Todos los que participaron En el torneo anterior Se quedaron súper contentos Con todas las cosas Y los eventos Y cómo se organizó todo Por eso es que estamos Yendo a este Y la macarera Es una cosa que es mucho Para la comunidad latina Y bien importante A mí y a mí Por eso te digo Estas son las reglas 500 dólares americanos Pónganse de acuerdo Y demás Que es bien importante Mira mi nuevo teléfono Que me quiera escribir Por favor no me llame ahora Pero si me puede estar escribiendo Con mucho gusto Aquí tengo pesca con el Dani Dani si tienes chance Y tienes el tiempo Entra El link está en el grupo Y puedes entrar Espero que se reprime pronto Si estás hablando Del papá De Juancito Juanzote Y bien importante Amigo mío Te estaba hablando Los participantes Pero tú Quieres participar en el evento Tú quieres ser Sponsor Raúl Raúl Porque ya varias personas Me han hablado Quieres ser sponsor del evento Quieres que te vean Miles y miles de personas Quieres apoyar A tu comunidad latina Quieres Raúl Raúl Quiero que me vean Quiero salir Quiero estar no sé qué Quiero algo Creando un precedente Con los torneos de pesca De la forma que los estamos haciendo Para no decir Los estoy haciendo No quiero Los estamos haciendo Nadie lo había hecho antes Y han intentado Han intentado No les ha salido bien Por alguna Por alguna casualidad De la vida Hay un engranaje Que se ha formado Desde que yo hice El primer torneo Y han salido bien Todos Han habido Algunos problemitas Han habido Sus problemitas Es verdad Estamos aprendiendo Con los problemas Son piedras Que te van apareciendo En el camino Luego hay que darle Apartar la piedrita Tampoco la pueden Darle una patada Con un martillo No no Se aprende de las cosas Y se apartan Y se van haciendo Esto que estamos haciendo Ahora aquí Nunca Nunca Nadie había hecho Un torneo de macarela Eso no existe aquí No existe De macarela como tal No lo habían hecho Según tengo entendido A lo mejor Si me equivoco Bueno que me rectifiquen Pero No lo habían hecho De la forma Que lo estamos haciendo Tampoco lo habían hecho Entonces Nada Yo te aconsejo Que si tienes algún negocio Una marca Una comida Que tú haces rica Algo Yo tengo Varia gente Algunos que se me fueron De aquí Pero si tú tienes Un brand Una compañía Es que estoy tratando De una marca de teléfono Un negocio en el Doral Que vende A mí eso no me importa Me da tres pepinos Y tú quieres Que te conozcan Por lo menos Yo te puedo asegurar Que por lo menos Un millón de personas Te va a ver Y no estoy siendo ¿Cómo se dice Raúl? No estoy siendo No estoy siendo Concepador Ajá Coño Esa palabra se me va Concepador Mira para acá En serio Te va a ver Más de un millón De personas Créame Mínimo Incluso Exacto Hay tres niveles Está el silver Que es de 500 Correcto Que incluye Que incluye unas cosas Que la tienen Todos los muchachos La tienen Yo la hice Especialmente Para eso Cuando tú te contactes Con uno de los muchachos Cuando te digo Uno de los muchachos No son niños No, no, no Cada esta gente Tienen pelo en la barba Mira Para no decir otra cosa Está Raúl de todo Sobre pesca Correcto Ok Está Pesca Con el Dan Pesca Con Danny Con Danny Correcto Danny Solís Que no haya cuentos Que ese es uno solo Y yo de cartón No lo van a tumbar Y con Raider De pesca y casa Y USA Que ese es mi hermano Que desde el principio Está conmigo ahí En los torneos Es el caballo Bueno Cualquiera de esos tres muchachos Te puede ayudar Con el sponsorship Cualquiera de ellos Tienes la carta Con todo detallado De lo que trae El paquete silver Lo que trae El paquete gold Y lo que trae El paquete platinum Que es platino Correcto Y cada uno de esos De uno Cada uno de esos paquetes Te explica Que diferencia Entre uno y otro Tú no tienes que coger De tres mil Yo te lo recomiendo Por supuesto Pero tú no tienes que coger Tú puedes coger uno de quinientos No pasa nada No pasa nada Ahora Cuando yo te aconsejo Que cuando tú veas Que coger de tres mil Vas a decir Dios divino De donde salió Esto Porque los muchachos Se van a Vamos a trabajar duro Para que tu compañía Tu brand Tu nombre Explote Pero explote Pero no con bomba Explote De verdad Correcto Ahí te lo dejo By the way Para que sepan Esta tienda Estamos trabajando Desde Río Hooker Ya hace ocho meses Que ya trabajamos con ellos Y el impacto En las redes sociales Ustedes lo han visto Todo lo que ha pasado Por el de Río Hooker O sea Desde cuando lo conocen De hace ocho meses atrás Antes ya yo Ahora lo que está pasando Este matrimonio No hay justificación El tipo que pone losa El tipo que pone losa Que conocemos mucho Entonces Eso es lo que te repito Mira Por eso te digo No mal interpretes Lo que voy a decir Ni más Pero así lo mismo Como negocio De Río Hooker En ocho meses Ha hecho la diferencia En Sudafloria Y pronto Muy pronto Vienen muchas noticias Buenas para todos ustedes Como te estamos hablando De todo lo que El tema de Halloween Vienen muchas cosas Que hay cosas Que no puedo decir En este momento Pero van a ver Wow Se van a quedar Con la boca abierta Y es lo que digo Porque el tema De las redes sociales El crecimiento De más a más Ha sido bien importante Para todo Ha creado Buscando poco a poco Ha ido creciendo Mira Todo lo que ha pasado Por la tienda Ha visto el crecimiento Pared por pared Pero estamos hablando Pronto y posible Porque simplemente Estamos haciendo muy pronto Una reopening de nuevo Ya que la tienda Sí ha ido creciendo Y siempre Esto reopening Va a ver comida De más a más Como estamos pensando El Black Friday Que estamos pensando No solamente De empezar A abrir 3, 4 de la mañana No sé qué ¿Qué te hablo con todo esto Y toda esta cosa ¿Para qué Raúl? Tú es que estás ahí Que me estás viendo Que estás sponsor No tienes miedo Es este momento Amigo mío Este es el momento Que puedas participar Yo sé que tú Tienes negocio de pesca Sé que te gusta la pesca O simplemente Has visto un primo Un cuñado Un sobrino Te entretiene Porque a ti no sabes pescar Pero quieres aprender Pero dices Ok perfecto Tengo un negocio Donde sé que Estos youtubers Que estás encontrando Hablando acá Son personas que Te van a dar mucha información Te van a apoyar muchísimo Y vas a probar Vas a testear Esto va a ser La probadita que te dan En el supermercado Y dices Uh que rico Va y te baste Esta es la prueba Perfecta para ti Este es el momento Para tú decidir Decir Vol por más Y evidentemente Vas a trabajar con nosotros aquí Y después Hacemos long term Como hemos hecho Con la familia Río Hooker Hemos trabajado juntos Y hemos crecido Tanto negocio Y te vamos a ayudar A ti como negocio Amigo mío Este es el momento No te estoy perdiendo nada Nada más que estoy diciendo No te pierdas la oportunidad Como dice René Vive el momento Vive la experiencia Porque literalmente Va a ser un torneo Que va a marcar Un antes y un después En la pesca En el sur de la fría De agua salada Que tanto estabas buscando Es Raúl Raúl Que después no me diga Porque no solamente Nos vamos a quedar ahí Vamos a ir a puente Vamos a hacer de todo Un poquito Amigo mío Ya probaste en agua dulce Viste cómo funcionó Viste la exposición Como mismo También se hizo El barco este De River Fisher Fleet Que literalmente Ese día Miami No durmió Y si sabes Viendo esa época Con lo que pasó Porque donde había Más cámaras Literalmente en ese barco Fue toda una locura Eran millones De reproducciones Que no hubo esa noche Así iba a pasar Con este torneo Y es lo que te decía René Un millón Es una palabra Muy conservadora Por tanto son millones Para que no digan Ah pero mira No 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 Te tiré un millón Te tiré Pero yo sé que más Son millones De reproducciones Y entonces mira Tú que tienes Negocio De losa Negocio De carpeta De limpiar compañía De carpeta De sistema De limpieza De laundry El que cambia El que le da mantenimiento A las cámaras Todos esos negocios Amigo mío El sur de la Florida Que sé que muchos Son pescadores Y si no eres pescador También Amigo mío Porque la idea Es poner tu negocio Y al final Va a ver la confiabilidad Que tenemos En esta sociedad Te estamos pidiendo A ti Amigo mío Bien importante Pasa por acá Cheguéate Aquí Mi número de teléfono Está por acá No puedes estar contando No puedes pasar Por el de Rio Hooker Y vas a poder Tener la posibilidad De que puedas participar Y además En algo bien grande Y a todo el que está Esto es para los sponsors Voy a ver y repito No es matraca mía Porque después Raúl no me avisaste No me dijiste No te dije con tiempo Estábamos en octubre Y la cosa El tiroteo Es para el 2 de diciembre ¿Qué cosa Raúl Raúl? Ahí lo estás viendo Mira Primer lugar 5 mil dólares americanos No es cuento Mentira y engaño En segundo lugar 2 mil dólares Y el tercero mil En las redes sociales Estaba todo lo que pasó Anteriormente Viste cómo funcionó Acaba un detalle Porque todo eso Se transmitió en vivo Hubo transmisiones Además se grabó todo eso Y todo está ahí En el video que tengo En el canal Va a ir con el momento Que René Le está dando en persona El dinero Amigo mío Aquí Aquí en el cuento Me tiran engaño Aquí se paga De verdad No que no Que yo te dije Que tú me dijiste Tienes un cheque Que espera mañana Si la fotigo Pero atrás billete Aquí no que esperamos No que mañana Que yo te dije Que tú mira a ver Que oye Que todo se lo hace No, no No, no Y con testigo Te acuerdas que te dije Que es de aquí Con testigo Todos los muchachos contentos Porque esa es la cosa De lo que estamos hablando O sea Para que vean que así Por eso te digo Tú en el negocio Quieres participar Vas con el primo Cuñado sobrino Ah, importante Un detalle Vas primo Cuñado sobrino Quienes ser cuatro Niño Cuenta con una persona Amigo mío Entonces Porque yo sé Que vienen por ahí Las preguntas Y es bueno aclararlas Capitán Con tres personas más Un perro Yo sé que no pesca A bueno que me encontremos Uno que Que sea un tigre Con la barra Ahí sí es otro cuento Pero de fuera Si quieres llevar la cotorra Si quieres el pajarito El canario La jicotea Muy bueno Esa la puede llevar Pero Literalmente Un niño Cuenta como pescar Así que si quieres pensando En llevar a tu hijo Es el capitán Dos personas más Y el niño Siempre Porque al final Es un ser humano Y es lo que cuenta Que puede Literalmente Coger una barra Y puede pescar Porque hay niños Por aquí Que son tigres Por eso digo Agáramos dudas Para que después No me llame Eso es bien importante Amigo mío Bien, bien, bien Bien importante La regulación Dime Quiero decir algo Que alguna gente Va a decir Pero que es eso Somos pioneros Piensa A ver, piensa Somos pioneros En qué Somos pioneros Esto no lo ha hecho Nunca nadie Raúl Pero lo que vamos Pioneros Es la persona Que hace las cosas No se vayan a tomar No, no, no vayan Para Cuba No vayan para Cuba Eso Puedo me la quitar De la cabeza No, no, no Para Cuba Sí, porque nos encontramos Por aquí cada tigre No, no Yo ni me acuerdo La españoleta Que yo me ponía Ni me hables de eso Ni me hables de eso Somos pioneros Mira, la única tienda Que está haciendo Que está ayudando Correcto Con un torneo Que no se ha hecho Antes de Macarela Oye, yo busqué Lo más Espírate Yo soy bastante bueno En En el internet Y buscando Y lo más cerca Lo más cerca Que encontré Fue en North Carolina Y era de Wahoo O de Kingfish La macarera La tienen como Nada Eso es para vos Papá Le estamos dando El chance A la gente A pie Para que disfruten Torneos Como los torneos Grandes Que se hacen aquí Bueno Empezamos con las truchas Y vamos a volver Para las truchas Eso no se ha acabado El bus Correcto Vamos a regresar Pero en este momento Hay que darle Lo que la gente Me está pidiendo Somos pioneros Nadie ha hecho eso Le estamos buscando Que la gente Que tenga Negocios hispanos Que se hagan Que se hagan Notar Que se hagan Notar Que se pongan Con nosotros Que escojan A uno de ustedes Que la gente Crea que no Porque son pescadores Eso no Están equivocados El pescador Te consume Café Come pizza Va a un parque Escuchen esto La gente Que tiene negocio Por ahí Van a rentar Bicicletas Cuando van a tal lado A ver Que más Déjeme pensar Estoy Compran un celular Compran batería Cambian de servicio De celular Tú no sabes Ahorita Yo tengo gente aquí Yo tengo que hablar Con ellos Pero bueno Están las compañías De teléfono Para no decir nombres Caballeros Ustedes no tienen Ni idea Y muchos ya lo saben Porque Sabemos Felio lo sabe También Estamos En eso estamos Todo el mundo Estamos Las personas Que estamos Sabemos Las redes sociales Nadie puede con esto Esta es la solución Y este es el El camino Como dicen Este es el camino No hay otro Y cuando tienes La gente correcta Olvídate de eso No hay El cielo es The limit No hay The sky Este es el momento Perfecto Este es el momento Perfecto Para que Tu negocio Pueda explotar Y además Me estás pensando Por eso te digo Estamos hablando De millones de reproducciones Van a participar Conmigo Para todo el que está pensando Ir ahí Y como esposo Vas a poder estar allá También Vas a ver Vas a poder Tocar a la gente Vas a conocer Cómo vienen Cómo son Y demás Cómo son las personas Y todas las personas Que van a participar Al evento Es lo que te digo Simplemente No solamente Sus 500 horas Que tú estás dejando Con estos 500 horas Estás apoyando Aquí Causas como esta compañía Al Miami Power Team Una organización Que después Les voy a poner video A lo mejor Voy a Esto es primicia Voy a ir a la radio Porque esta persona Tiene un programa En el radio Y vamos a estar hablando Con ellos A lo mejor Me voy con uno De ustedes Para radio Vas a estar ayudando Al Camilo's House Que están en medio Del downtown Le vamos a entregar Pescado fresco Para que se lo hagan ahí Créanme Que van a hacer algo bueno Pero lo que van Ustedes a recibir No es solo No es solo dar Van a recibir Muchas cosas Ya ustedes saben Que a nosotros Nos dicen los regalones En este caso A mí me dicen El regalón Lo que hay Para Rifa Estamos suaves Porque estamos empezando Ahora Ya empezó La ¿Cómo es? La suscripción Empezó el lunes Con esto Empezó hoy Pueden ir En lo que se va caminando Quedan como Tres semanas Cuatro semanas Más o menos Cuatro Cuatro Cinco semanas No me acuerdo ahora Mira Google me está pidiendo Raúl Ponle el teléfono mío Ahí al Google Porque yo traté De ponerlo Y no me salió No sé Porque no lo pude poner Dime El 305 586 4329 Ponlo ahí Esa es la cosa Mira Mira que están pidiendo También por acá ¿Qué dice? A ver Dale Háblame Eeeh Eeeh Esa es la cosa Dice Raúl ¿Se pudiera en el futuro Nunca dice un torneo de casa? Eeeh ¿Hay que hablar con Raider? Claro que sí Ese es el fuerte de Raider Yo ahí sí Yo no tiro ni con tirapiedra Yo ahí sí no me meto Pero yo todo lo organizo Yo soy Yo Acuerde que yo muevo masa Yo no tengo problema Pero con Raider Claro que sí Me imagino que tiene que ser Un lugar privado Algo Sí Algo más Pero sí se puede Claro de que se puede Aquí todo se puede hacer Es organizarlo Es organizar todo Aquí todo se puede hacer Es organizarlo Ese es el fuerte de Raider Raider es un Fanático de la casa Sí Casi peca Se llama el canal Ustedes se imaginan eso Hacemos un torneo A ver quién coge En jabalí Enceitado Bueno Le metemos aceite a un jabalí A ver quién lo coge Eso lo hacían allá El puerco encebollado ¿Cómo es el cebollado? No En Encebollado No, encebollado No, encebollado No, encebollado No, encebollado No, encebollado No, encebollado El puerco Ay, Dios mío ¿Cómo era eso? Dios mío Se me olvidó el nombre Encebao 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 Right ¿Por qué encebao? Encebollado Encebollado No, no, ya Mira, lo vamos a cuadrar Guárdalo ahí Para que no se nos olvide En el torneo de casa Con Raidel Vamos a tirar un puerco chiquito No tan grande Sin colmillos Le vamos a sacar los colmillos Con mantequilla Y hay que quitarse la camisa Y la intrusa A coger el puerco El que coge el puerco Se gana aquí Eso es truza Está genial Eso es Imagínate Los gotitos Que es este pueblo Incluso no El pantalón Vamos al pantalón Porque si no Y los teléfonos Hay que esconderlo Porque imagínate La gente no va a querer Entonces La gente no va a querer ¿Y cuándo es el torneo La Macarena? El torneo La Macarena Es el día 2 de diciembre Diciembre 2 de 2023 De este año Amigo mío Cuesta 500 dólares Y te puede estar ganando En primer lugar Se puede ganar 5.000 dólares El segundo 2.000 Y el tercero 1.000 500 dólares por barco No por persona Correcto Máximo 4 personas En ese barco Correcto El capitán Y 3 personas más Si tienes a tu niño Serían 3 personas Más tu niño La cuarta Porque es un ser humano Entonces O te quieres llevar a alguien Y tú dices No, no voy a llevar al niño Para que no Eso Te llevas a alguien Y esa persona Tú le dices Mira, dame Lo que te toca a ti 125 pesos Y te ahorras un poquitico más Pero definitivamente Se puede, sí Aquí tenemos El gran pesky casa con Iván Saludos por ahí Saludos Coño, saludo a Iván Es que casa con Iván Se ve un tigre Un tigre, amigo mío Entonces, Raúl, Raúl Te hemos enseñado Todo un poquito, amigo mío Recuérdate Primer lugar Cinco mil Segundo lugar Dos mil Y tercero mil Raúl, Raúl Para que después No me diga Te voy a mostrar Un poquito la planilla La planilla Voy a mostrar por acá Va a estar saludando Aquí la gente Aquí la gente mandando mensaje Esto está de madre Ah, ya Importante Raúl, Raúl Para que después No me diga No te dije Vamos Estamos Me está ayudando por acá Informaciones secretas A mí también A mí también Entonces Esa es la cosita La cosota La cosa es que Vamos a ver Espérate por aquí Espérate Vamos a Esto es noticia Del show de Raúl Dale suelta Que eso no me toca a mí Esa es la cosita La cosota Para este Próximo lunes Ofelio De Río Hooker Ajá El team de Río Hooker Capitán Phil Va a estar rifando Una entrada Amigo mío Está escuchando Es para Porque un bote Puede entrar Totalmente gratis Esto es de acá El próximo show A su chula noche Raúl Van a estar Esos 500 horas Va a estar regalando De Río Hooker Va a estar regalando Esos 500 horas Es una entrada Para cuatro personas Máximo Y van a participar Ya Raúl Raúl Para que después No me digas Donde dije Tú me dijiste Que te querías Ni yo lo sabía Ni yo lo sabía Así que eso es primicia Esto que han hecho Raúl Raúl Para que después No me digas Donde dije Estamos aquí Esa es la cosita La cosota Vamos a estar buscando La cosita La cosota Después No me digas Donde dije Próximo lunes Están ocho de la noche Vamos a estar Regalando una entrada Donde hay una entrada Para cuatro personas Un barco Puede entrar Con cuatro personas A ir a pescar A este evento De La Macarela Y el de Río Hooker Lo va a estar patrocinando Amigo mío Dice Vamos allá Dice Dice ¿Quién pone los barcos? Los barcos Los pone usted O sea Si tú tienes barco Más en tu barco Si no Escríbeme Ahí está el número de teléfono Mira está el número de teléfono René Está el número de teléfono mío Que te lo va a estar poniendo Por acá Entonces A ver Déjame decirle por arribita ahí Yo conseguí En el mismo lugar Donde se quita Donde vamos a estar haciendo el pesaje Ahí mismo En el mismo lugar Hay unos capitanes de ahí Que son de ahí Que sacan a la gente a pescar Son como Seis, siete números de personas Hablan inglés Yo hablé como con cinco Y hablan inglés la mayoría Pero cada uno de ellos Tiene dos barcos Y ellos te cobran por hora Yo Los números Los puedo compartirle No sé Los puede poner Raúl Después aquí Los podemos poner Eso no pasa nada Es más Yo los tengo por aquí Se los puedo poner Raúl Como foto No los puedes poner No 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 Anyway Si alguien de verdad Le interesa Yo los Raúl Los ponemos No pasa nada Que los llamen Que los llamen Y se pongan de acuerdo con ellos Pero él si habló conmigo Me dijo que sí Que están disponibles Esa es la cosa Esa es la cosa Para que El que no tenga voto Pueda participar Entonces O llámate al tío Llámate al primo Que tiene un barco metido Hace diez meses ahí Que no lo toca Llámalo y dile Que hay que hacerle el barquito Para sacarlo El día 2 de diciembre Oh le falta un impele Dale yo te lo pongo Yo te ayudo Vamos a pescar No, no quiero pescar Bueno está bien Tú no pescas Pero entonces Cuando me dice No es el barco Son 500 mangos Si me dice Que ese no pesca Ese no puede pescar Son tres pescando Entonces Porque cuando se ganan El premio Es para tres Le quieren dar largo El capitán Eso es el problema Ustedes Pero acuérdense de eso Hablen con alguien Busquen Tú sabes cuántos barcos Mira ustedes no sabían esto Yo saqué la cuenta El otro día El sur de la Florida Es donde más embarcaciones hay Correcto Pero te estoy hablando Más embarcaciones Que junto Ni Tampa Ni Ni Ciudad ¿Cómo se llama esto de arriba? No Jacksonville ¿Cómo se llama esto? Que está pegado Donde vive Micho Ah Dios mío Ah Es Jacksonville No no es Jacksonville No un poco más Dios mío Tallahassee No no Bueno anyway No hay No hay ninguno De los lugares Que están cerca de la costa De la Florida Que tenga más barcos Que el sur de la Florida Y cuando te hablo El sur de la Florida No me estoy yendo Para arriba Para West Palm Beach No 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 Empieza ahí de Nada De Fort Lauderdale Hasta Los Cayos Correcto Donde más embarcaciones Hay en todo esto Aquí La mayoría de los barcos Están metidos En los patios Ahí cogiendo hierba Cogiendo mojo Hablen con la gente Hablen con alguien Oye coño Hay un torneo De macarela No quisieras ir Mira Te pagamos la gasolina Un ejemplo ¿No? Te pagamos la gasolina Te compro el almuerzo Vamos Bueno si yo quiero pescar Perfecto Vamos Somos cinco Nosotros te pagamos El tuyo Hablen con alguien Para que puedan ir al torneo Porque te digo algo No voy a decir el número Ni nada Pero tengo Es limitado Va a llegar un momento Que no voy a decirlo Desde ahora Alguien me recomendaba Que le debía decirlo Pero no sé Todavía no lo voy a decir Hay un número Limitado De botes ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo llegue a ese número O cuando me esté acercando A ese número Lo voy a poner En todas las redes sociales Ya quedan tantos Ya no voy a coger A más nadie Para que después No me digan Ay no No puede ser Yo estaba esperando No no Apúrate Y inscrívate ahora Vete por la tienda Del Rio Hooker Con la cosita Para que te inscriba Espérate A ver Si no me sale ahí Espérate Voy a ponerse acá Para que lo puedan ver Dónde está Raúl Raúl Para que después No me digan Te diga Mira aquí está Ahí está la cosita La cosota Bien importante Amigo mío Aquí está Esa es la dirección Que tenemos para acá Me quitarle esto Así mismo Es 3210 41 stream Miami Florida 33142 De Rio Hooker Y no solamente eso Amigo mío Quieres ir a pasar por acá Para que no te bateo A la mujer Y demás Pues voy a llenar El tanque Especial por el tema De los huracanes Ahí lo tenemos 899 Para que después No me digan Más barato Que en todo el pueblo Pasa por ahí Los reyeron Especial que tenemos Por el tema De huracanes Y demás 899 Pasa rellena Y aparece en la casa Con una bolsita De señor Una bolsita Eso estaba en la esquina De la puerta Yo no sé Lo que pasó Y así aprovechate Amigo mío Que varias gente Siempre me están Escribiendo Para este especial Va a consultar Que va a pedir Que lo van a rellenar Por 899 Raúl Más barato Imposible Y como dice Tumba lo que cartón Mira Raúl Una cosa Que no me han preguntado Pero mucha gente A lo mejor Porque esto Si me lo preguntaron Por ahí el otro día Que la pesca ¿Cómo va a ser la pesca? Bueno Usted puede llevar Carnada O señuelo Está bien Esta la pesca Mientras no pesque Con una escopeta De submarinos Eso está prohibido Prohibido Con tanto Prohibido Ningún tipo de pesca Que no sea Ni con vara Ni con carrete Ya Esa es la cosita La cosota Raúl Raúl Está escuchando Carnada Viva O muerta O señuelo Raúl Raúl Para que el perro Míjate Por eso te estoy diciendo Pasa por De río Hay Raúl Y para el que le gusta La sardinita viva Ese día Voy a tener el contacto De una persona Que tiene la sardina viva Ahí para nosotros La va a tener ahí Usted la paga Usted la compra Pero la va a tener Cerquitica A nosotros A lo mejor nos da Un poquito de mejor precio No lo sé Pero tengo el número Está cerquitica De nosotros ahí Va a estar muy cerquita Va a estar disponible Para ustedes Entonces Raúl Raúl Para que espero No te dije Vamos a estar mirando Cositas a cosotas Bien importante Estás pensando Raúl Raúl Vi el torneo Además No me interesa pescar Pero me interesa ser Sponsor de este torneo Soy latín Igual que tú Te estoy viendo Ahora mismo Quiero conseguir Compañía Como digo Una freador de plato Una freador de carro Compañía De limpia carpeta Compañía Que estupe La de los jueguitos No sé qué Compañía Que hace cámara De televisión Compañía Constructora Compañía No sé qué Gasolinera Compañía Que prepara comida Estamos hablando La compañía Que hace traje Ropa Estudio fotográfico Quiero hacer sponsor Ahí estamos Mio mio Diferentes niveles De 3 mil dólares 2 mil Hasta 500 Me escribe Y con mucho gusto Amor y cariño Te mandaré Te mando por ahí Te mando El correo Donde aparecen Todos los niveles Y demás Donde te recomiendo Todo el que quiere un negocio Y está un poco más establecido O quiere crecer un poquito más Es de 3 mil Porque no solo vas a tener La exposición De varios youtubers De acá en el Sol de Florida Con millones de reproducciones Sino la credibilidad De mucho tiempo Y negocios Como el de Río Júquez Que han visto que han crecido Han visto que han crecido Mucho, mucho, mucho Gracias a las redes sociales Y puede ser que tu negocio Le pase lo mismo Eso es bien importante Y no solamente aquí Vas a crear una relación Una confianza Que después Podemos seguir trabajando juntos Bien importante Amigo mío Este es un test La probadita que tengan en el mercado Esta es Para que después No me digas Como te dije Por acá Dice Buenas noches Muy buenos videos De Argentina Gracias Pablo Para Fox Saludos Saludote Ah Espérate Me imagino Que metí aquí Aquí me faltó por acá Quien pone el barco Se lo estuvimos hablando Si en los carnavales Camagüey se hacía Ajá Mi primo lo cogió Se embarró arena Para hacerte Y no resbalar Así pudo agarrar el puerco Engrasado Ajá Esa es la cosita La cosona El cebollado El cebollado Ya se lo iba a comer Así Si cualquiera se lo come Sí, sí En esos carnavales Camagüey Ajá Fue de lo que hablamos Dice Sí, en el torneo Aguaú se fue De categoría mundial Me imagino El de la macarela Sí, sí Es otro nivel El de la macarela Va a sonar caballero Y prepárense Que ustedes están viendo Ahora el empezar Prepárense Que esto viene Con todos los hierros Ya que se vayan Desenvolviendo los días Y pasando los días Y se ven Que se vaya acercando Diciembre Prepárense Y van a ver Van a empezar a ver Más cosas apareciéndome Además Recuérdate que el próximo show ¿Qué cosa? Vamos a estar rifando Una entrada Amigo mío Son 500 horas Una entrada Para un barco Esa no me la pierdo Para que puedan Un barco pueda estar entrando 500 horas americanos Para que un barco pueda participar Y ahí puedan inscribirse Raúl Raúl Para que después no me digan O te dije Este es el número de teléfono Para que Raúl Raúl Puedan estar escribiendo Acá tengo Esto es Saludos a Argentina Saludos a José Carlos López Saluditos Saluditos A la gente de Facebook Eh Eh Ah Ah Mira dice Lázaro Raúl no vi el programa El lunes pasado Cuando empiezan las ofertas Las baras PEN Ya están en la tienda Amigo mío Como estas que tengo aquí atrás Están en el de Rio Hooker Las van a estar encontrando Tengo baras Combos PEN Con el 10% de descuento Tengo otras ofertas De 70 y pico 80 y pico Hasta 100 y algo Pasen por ahí Ya están entrando Como dice Gran Ofelio Más caramelitos Caramelotes Están en la tienda Ahora mismo Se están desempacando Muy muy buenas cosas De esta gran compañía De un poquito más grande Para que lo puedan ver Que puede ser Van a haber sorpresas Por ahí Star Roo Como que están viendo Esta marca norteamericana Está en la tienda Y van a estar encontrando Muchas cositas Cosotas Y ahora tenemos ahí Muchos caramelitos Caramelotes Tanto de la PEN Como de la Shimano Como de la Daigua Recuérdate que gracias a PEN Estaremos en Costa Rica A principio de año que viene Que nos hagan ese viaje Y estamos trabajando Con Daigua y Shimano Que posiblemente Daigua Estaré haciendo un gran regalo Y aparte El regalo que puedes tener Para este torneo De pesca a la macarela Nosotros nos iremos Posiblemente para Australia Con ellos Entonces Raúl Raúl Para que después No me digan Te dije Así vamos Mío mío Así vamos Entonces para que sepan No solamente las varas Y más como siempre Le pregunto Mucha gente me pregunta Pase por la tienda Ahí te estoy poniendo La dirección Pase por la tienda Porque hay muchas cosas Que son mucho Y yo no quiero Aborrotar la información En las redes sociales Pase por la tienda El trato La excelencia El hielo siempre es gratis Bien importante Y este torneo de pesca Se va a quedar en la memoria De este pueblo Porque literalmente Va a haber muchas cosas nuevas Va a haber caras nuevas Vas a conocer nuevas personas Vas a ver nuevos negocios Que se van a exponer Dice coño mira Ahí está el negocio Aquí del lado Y no le había visto La cara al representante De esa compañía Por eso es lo bueno Porque ah mira He visto este comercial ahí Pero nunca lo había visto En persona A esta compañía Ahí la vas a encontrar Amigo mío Por eso es lo bueno De que las personas Conozcan Te conozcan a ti Como negocio Te vas a encontrar ahí Y son muchos Y miles de personas Que van a pasar por ahí Y en las redes sociales Serán millones Por eso es bien importante Amigo mío Para después No me digas Tu logo Va a estar En el banner oficial Constantemente En las redes sociales Y te voy a compartir Voy a compartir Solamente una cosita El paquete Platinum De Platinum De 3 mil dólares Esa persona Puede estar el día Del banquete Correcto Con un banner Puede hasta incluso Hablarle a las personas Puede tener una mesa Con sus productos Si quiere ir Ya no digo más nada Ese es uno Uno de los perks ¿Cómo se dice? Un perk Se quiere decir Como que una de las Se me fue Anyway Una de las cosas Que puede hacer Que no lo puedan hacer Los otros dos Es esa Ok Esa es la diferencia Pero eso es muy importante Raúl Raúl Para que después No me digas Pero que pasa Amigo mío Vamos para allá Para que después No me digas Que iba a pasar Te explico Si estás llegando Ahora al programa Porque están Están entrando Y demás Se llama Torneo de la Macarela Se va a desarrollar El maratón En primer lugar Se va a ganar 5 mil dólares El segundo Dos mil Y el tercero Mil En ese QR O esa cosita Que ves con Unos cuadraditos Que casi no se ve Que dice Scan for rule Que sería escaneada Para las reglas Eso vas a encontrar En las redes sociales Ahí vas a estar viendo Eso en las redes sociales De Río Hooker De todo sobre pesca De redes de la pesca Pesca y casa USA Pesca con Dani Vas a estar encontrando Este que vas a ver En los banners Vas a estar encontrando Y vas a ver Vas a escanear Y ahí vas a encontrar Todas las reglas Del torneo Estaremos enseñando Ahora Estaremos haciendo Un programa Específicamente Solamente para las reglas Y vas a tener Un poquito más detalle Pero si no Todo eso pasa Por de Río Hooker Chequea Mira Pregunta Todas las que De su herencia Ahí vas a estar enseñándote Además Vas a estar Una respuesta personalizada Las vas a estar viendo Por ahí Chequea Mira Es bien importante Amigo mío Señuelo Tú eres fanático De pesca con señuelo Tú eres un tipo duro Con una identidad De huequitos y huecotes Ahí En maratón Y se oye Soy un tigre Porque está el hueco El año pasado Y se zafra Bueno Ahí está Amigo mío Demuestra Y recuerda Que los 10 peces Más grandes O el peso sea mayor Porque la vamos a estar montando Van donados A Camilo Jao No solamente Porque Vamos por lo que A las regulaciones Que es bien importante Vamos a buscar Fish rules Acá En la Florida Yo Más o menos me las sé Son 15 por persona Búscala Búscala Ponla Ponla Eso es lo que voy Porque No solamente El Spanish Maracarela Right ¿Cuál es la otra? El Spanish Y la cero Correcto Entonces Vamos para allá Para que Raúl Raúl Para que Es por medio Porque si Coño Hay regulaciones Porque Si 10 peces Que vas a ganar Que es una cosa Bien importante Pero el resto Porque son Aquí está El back limit Son 15 por persona 15 por persona Y se Y se mide Al tenedor Amigo mío Oh sí Eso es bien Bien importante Para que después No me diga Que no te dije Y si te dije Amigo mío Ahí está La regulación El Spanish Macarela Que es la que tienen aquí Son 12 12 al tenedor Correcto 12 pulgadas Y el back limit Es 15 Para mí Pues con el 15 Y mínimo Tienen 12 pulgadas Mínimo Tienen que tener 12 pulgadas Entonces para que vean La diferencia Esta es la Macarela Que es española Pero amigo mío La española es la que tiene Las pintas Y la cero es la que tiene La línea Correcto Ahora vamos para allá Pero que va la diferencia Que aquí ponemos 15 Y cuando buscamos Cero Vamos a ponerle El cero Macarela Cero Que cosa Amigo mío Como estás viendo Amigo mío No tiene regulación La regulación Si no me equivoco Son 100 libras Por persona Correcto Aquí tú lo dices Máximo que te puede Ver son 100 libras Por persona Entonces Back limit Por eso te digo En un bote 100 libras Es más que suficiente Amigo mío De esta Macarela Cero Usted se llevó Sus españolas Que tienen regulaciones Pero como el torneo Es de Macarela Te va a contar Tanto la Macarela Cero Como la Macarela Española ¿Y cuál es el otro premio Que hay diferente Por ahí Rene Es el King Macro Le dicen el cerrucho Correcto El cerrucho Ese va a contar Para otra cosa Es un premio secundario No tiene nada que ver Con el premio De los 10 pescados Entonces tú no puedes Incluirme en un cerrucho Vamos a decirle así En los 10 pescados A pesar Lo que vamos a hacer Es un premio secundario ¿Qué quiere decir? El mayor de todo Tú tienes un cerrucho ¿Cuánto mide el tuyo? ¿O cuánto pesa? Depende Vamos a ver cómo lo vamos a hacer A lo mejor es el más pesado Para no complicarnos Para que sea con la pesa Tú tienes este El otro barco trajo el otro El otro barco tiene el otro Y el que más pese Por ejemplo Se gana un premio secundario Que no tiene nada que ver Con el primero El segundo O el tercer lugar Está en las reglas Ahí en rojo Bien clarito Lo dice Solo cuenta para estos dos premios secundarios El King Macro O cerrucho Esa es la cosita La cosita también Bien importante Para que vayan viendo Rau Rau Viene para acá Vamos a ir saludando a la gente Bueno ya habíamos saludado a este amigo Quedó claro Aquí tengo aquí cerrado Mi niño tiene un canal de pesca Quisiera compartir con usted un día ¿Será posible pesca con Justin? Claro que sí Claro que sí Evidentemente yo he participado con muchos youtubers Y claro que sí Con mucho gusto Que podemos estar haciendo una pesca Amigo mío Desgraciadamente no podemos cumplir mi madre Bueno Esa es la cosa Por eso es bien importante Amigo mío Chequear con tiempo Por eso me decíamos Todo el 2 de diciembre El 20 y 23 Todo el que pueda Primo, cuñado, sobrino Vamos a pescar Hay una pila de tigres Que ha encontrado Como siempre digo Es el momento que los tigres Como yo Dijan Oye mira Voy para allá Voy a demostrar Que yo me tengo un huequito Que ha ido acabado Y además con la técnica secreta Que tengo de mi abuelo Que le hacía Le ponía la carneta así Bam, bam, bam Saco un saco Que tengo un huequito allá Por no sé qué lado Dicho que con dolor a la derecha Una palma mirando no sé qué Ahí yo cojo y he acabado no sé qué En el momento amigo mío Yo voy a pasar No voy a dar coordenadas Ahí no hay casualidad Esto es Su identidad Su coordenadas Serán protegidas En este programa Y allá en la competencia Nadie va a decir Vamos a pasar por allá Vamos a la bandera Pasamos Chequeamos que todo está bien Seguimos Ahí nadie va a estar Digo Oye que mira esta coordenada No, no, no Y cuando va a regresar Usted va a pesar Por eso le vamos a decir En qué lugar vamos a estar Vamos a ver la coordenada Dónde vamos a estar Usted va a pasar Va a chequear su pescadito Pescadote Tranquilito, tranquilote Va en la tablilla que tiene René Le van a poner el numerito Numerote Clarito Con la firma de usted Que usted vio Y le tiró una foto Para que dé la prueba para usted Y la prueba para nosotros Que todo el mundo está ok Y si vemos cositas, cositas raras Al final no va a aparecer la persona Pero evidentemente Va a ser con el barco Para eso se va a grabar un video Si vemos algo raro Se mira, se chequea Y se graba todo Antes de empezar Mira, tengo el número tal Mira, dimos todas las vueltas por acá Esto es tuyo Mira, papito, papote Chequeamos todas las cosas Y todo claro Porque evidentemente Eso se trata La cosita, la cosota Aquí tenemos el peseta nomás Gran Dorian Buenas noches para los dos Gracias, Dorian Y tengo el gran Dorian por acá Saludos de Cuba Saluditos Angel, Martín, León A Capitán Fire Lo tenemos por aquí Quiero pescar Ahí lo tenemos Y se saluda por todo Gracias a Capitán Fire Gracias, mi hermano mío Gracias, gracias Saludos Saludos Bueno, importante Viste la macarera cero No tiene regulaciones Máximo 100 libras Back limit Es el límite que tiene Para que estés viendo Raúl Para que después no me digas 100 libras Amigo mío Te puedo dar igual Ahora que estás hablando De eso mismo De las regulaciones Babi, en las reglas está Y se los voy a decir Si los cogen Con más de la cantidad Que necesitan Por ejemplo La cero Yo sé que es un poco más Pero de la Spanish Macro Correcto Si cogen con más de 15 O cogen con muchos más Eso es problema tuyo Eso va a ser problema tuyo Y lo vas a firmar Si te cogen las regulaciones Con eso Eso es problema tuyo Yo te aconsejo Que de la cero No hay problema Pero de la Spanish Macro Que vayan contando Ah mira Bien importante Bien importante Para que Raúl Raúl Para que después nos diga Que lo inventamos nosotros Aquí en las reglas Te lo hice bien clarito Transferir Que sería pasar De un barco A otro La Macro Es prohibido Amigo mío Ah sí No lo estamos inventando No solamente Por el torneo Sino por las leyes Del Estado De la Florida Ahí te lo hice clarito Calote Legalmente Exacto Es prohibido Legalmente Correcto Transferir La Spanish Macro De un barco A otro En el agua En the sea Es prohibido No y cae a la boca Raúl La gente esta De la WC Tiene unos anteojos Que te ponen allá A 5 millas Y yo también Tengo los anteojos Eso Yo te estoy mirando Pero no solo Basta esto Los inteligentes Amigo mío El sur de la Florida Para que sepan Los cabos de la Florida Han invertido Mucho dinero Que usted no vea El oficial de la FWC No significa Que lo está mirando Porque tienen unos drones Literalmente De grado militar Que no es cuento Mentira o engaño Pasó un evento Pasó un evento Hace poco Desgraciadamente Pasó en los cabos de la Florida Y ese señor Ya lo estaban esperando Hasta con el social security En la puerta Literalmente Cuando entró Y hubo un desastre Bien grande Ya por los cabos Producto del señor Ya cuando ese hombre entró Ya lo estaban esperando Hasta con el social security Nada más que entró Tuvo un desastre Y lo cogieron Por eso digo Todo en los cabos de la Florida Por eso hay que hacerlo ilegal No meter miedo Pero hacer las cosas bien Porque Recuérdese Que es la imagen Que estamos dando Queremos hacer grandes torneos Queremos llevar esto Hasta conmigo A buscar los surfish A grandes especies No sé Pues la única forma De que Grandes compañías norteamericanas Y usted latina Que está viendo Y puede confiar en nosotros Es que se hagan las cosas bien Por eso insistimos tanto Amigo mío Y la credibilidad De esto Que estamos empeñando Todos los amigos por ahí Para que estén viendo Que lo que es las cosas Cómo funcionan Amigo mío Cómo ves Cómo funciona Pasa Te tira una foto Y ve Tú como negocio Apoya Y tú que quieres participar Que eres un tigre Pescando de abajo Vas a ver Ahí tenemos el Gran René Ahí tenemos el de Río Hooker Ahí tenemos Pesca y Casa USA Pesca con el Dani Vas a estar pasando Vas a estar chequeando Y vas a poner la posibilidad Ver estos amigos Acá en persona Tú como negocio Vas a estar participando Y vas a las pescas Estas 10 peces Que vas a tener Va a ir para el Camilo House Que vas a poder ayudar A los demás René Cuenta otra cosa Por aquí Que nos queda Un 12 minutos No Nada Básicamente hemos hablado Casi de todo De todas formas Vamos a seguir conectándonos Todas las semanas Para estar hablando de esto Incluso se van a hacer videos Ahora Este miércoles Vamos a hacer videos Allá en el lugar Nosotros Correcto Los tres youtubers Y yo me voy para allá Con ustedes Correcto Y vamos a seguir hablando Lo que quiero que la gente Se empape Con Con toda la información Que Lo más que le podemos dar Esa es la cosita La cosota Bien importante Amigo mío Saludo a Esposa Yamara Saludito Saludito Yamara Entonces Gracias mi hermano Raúl Bendiciones Bueno Siempre voy a enseñar Repite las diferentes tipos Repite las diferentes tipos De sierra Si claro que si Mira Esto Capitán Farr Acá Usted le llaman sierra Allá en Puerto Rico Para nosotros Le llamamos de otra manera Pero si Amamos general Bueno A él le dice sierra Que al serrucho Puede ser Si Igual que carite El carite le dicen Allá en Venezuela A la sierra Para ello Todo esto son sierra Para lo que es las macarelas Todos son sierra Entonces Está en las panes macarelas Que son 15 Back limit Es por persona jefe Hay uno preguntado No no Las 15 es por persona No por bote 15 por persona Leicester Entonces Ajá Ok Lo te ponen aquí License requirements No contra Back limit Ok Entonces el máximo número De individuos Ajá Es de máximo número De individuos Fish legally Harness Que pueden quedar Por día El back limit Es only for the property Lensi angler Para pescador Having Que tiene Esas especies Tipo que Personas que Que no estén Aquí Que no estén Que no tengan La licencia Les requieren Que sea Que tengan licencia Esa No se le contará Evidentemente Lo están diciendo Es acá Que tienes que tener Licencia Para poder pescar Por supuesto Para ir al torneo Tienes que tener Licencia de pesca De agua salada Tienes que tener Licencia de agua salada Si vienes de otro estado Quieres participar Puedes sacar la licencia No sé cuántos son Diecisí pico de horas Lo puedes sacar Sí es 17 dólares Por el día Creo que Correcto Vas a sacar tu licencia Y vas a tener problemas Amigo A lo de pescar En el caso El Spanish Macarella Son quince límites Y porque vamos Para atrás Amigo mío Quince límites Que es por persona Amigo mío Y recuérdate Que para el torneo Puedes utilizar Son diez Que van Diez máximo Que van a utilizar Y las son las Que se van a pesar Y la Macarella Cero No tiene Ojo Límite De cantidad Pero sí por pesos Que son cien libras Escúchame Para que después No me diga Que no te diga Y Raúl me dijo No La Macarella Cero Cien Límites Cien libras Por día No tiene mínimo size No tiene tamaño mínimo Puede ser cualquier tamañito Pero bueno Sería así Cualquier tamañito Pero cien libras Máximo Tu bolsa Puede tener Más que eso Va multado Amigo mío Ponga ahí Ponga ahí Busca ahí el King Macro Un momentico Para ver cuántos Que te dejan Por barco Por persona Mira Máximo Nada más Correcto Donde vamos a ir A lo mejor salen Yo no estoy diciendo Que no Es un poco difícil Para cogerlos allí Pero puede salir Pero fíjense No se vayan a equivocar ¿Cómo es? El tamaño Legal 24 pulgadas Y son solamente Dos por persona Mira a ver si lees algo Del bezel Del barco Aquí Dos por límite Igual No dice nada Que es por Dice algo Dos por persona Dos por persona De lo que está hablando De 24 Ok Correcto Dos de 24 Y Se que mide Se mide el tenedor Ya perfecto Mira ahora Ese no va a contar Para el pesaje De las 10 Ese puede contar Para el pescado Más grande Como Cerrucho Correcto Que es un segundo premio Que no tiene nada que ver Ni con el primer premio Lo vuelvo a repetir Ni con el segundo Ni con el tercero Muy importante eso Entonces Raúl Raúl Para que después No me diga Dije Open Season Que no Ahora mismo Se puede estar Agarrando Amigo mío Backlímite Que puede sacar dos Raúl Raúl Para que después No me digas Que no te dije Y el size Mínimo 24 Importante Para que no metan No cometan Los mismos errores Conmigo Lleven una regla Apréndanse La regla Y no como yo El bote uno Lea para el agua Entonces Raúl Raúl Porque ahí se lo van a matar Ahí se lo van a tirar Para el bote Entonces No cometan los errores Raúl Raúl Llega una reglita Relota Miran el pececito Pecesote Y ves de donde Cual es el cero Debe el punto cero Y empiezan a medir No se que metan como yo Yo boté un cerrucho Estando en medir Ay mamá No me quería matar El bote Mira dice Dice este caballero De quiero pescar Que los kings En Puerto Rico No tienen límites En Puerto Rico No hay Pero lo que Otra cosa Tiene un tema Bien importante Ellos tienen especies Como pusieron Muchas bombas Hay mucho pescado Como la ciguatera Para nosotros Acá en Sudafloria Que es raro Ahí la ciguatera Ahí la ciguatera Es como la Sí es verdad Tienes razón Noto las especies Y tú dices Ay sí Pero Regala una jihuahua Un jacropello Es como comentarle La mamá Ya me dijeron Que ahí las picuas Ni las quieren ver Ni las miran Porque ha tenido Mucho Si no quieres ir al barbero O quieres ir rápido Al dentista Esa es la solución Como una picuva Te quedas sin perro Entonces saludo Para mi esposa Lensi Saluditos Saluditos Dice buenas noches Raúl Raúl Esa es la cosa Somos fanáticos Gracias Gracias Yaimara Facundo Gracias Por personas Dice ok Perfecto Los kings En PR No tienen límite Aquí tenemos El más gran Capitán Fire Amigo mío Nada Que les dejo En los restos Amigo mío Pase la dirección Este De Río Hooker Pasen por ahí 3210 No fue 41 Street Miami Florida 3314 Pasen por ahí Ahí amablemente Si en algún momento Puede ser que nos encontremos Todo el equipo Pero siempre te van a estar ayudando En la tablilla Que te voy a estar mostrando Ahí vas a ir Con qué información Amigo mío Déjame ponerte por acá Para que puedas ver Es qué información Debería Busque su equipo Y vayan al Río Hooker A inscribirse Busquen el equipo Esa es la cosa Mira ¿Qué debes llevar? Te voy a poner un videito Para que veas Un poquito De qué es la información De la que estamos hablando Que tú necesitas llevar ahí Ahí vas a llevar Tu nombre completo Y máximo Tú y tres participantes más A ver Ponerlo aquí Entonces mira Ahí está El número del barco Ah bueno No te han perdido a mí No importa Entonces tienes El número del barco Que va a ser importante Cuando te inscribas Los vas a tener El número del barco Es cuando tú vengas A inscribirte Con cuatro personas O tres o dos No importa Te pongo un número Y tú eres el número 10 Perfecto El barco 10 Ya ese número Que está arribita ahí Corresponde a todo el mundo Una manilla para todo el mundo A la hora del pesaje Se pone también el 10 Los 10 pescados tuyos Van a tener también Ese número 10 Ahora Ahí abajo está El nombre de cada pescador Correcto Lo mismo Lo vuelvo a repetir Si es uno Son dos Cuatro Máximo cuatro El capitán Que es el primero Captain name Con teléfono y correo Captain teléfono y correo A la hora Y qué día te inscribiste Lo vamos también a poner En esa hoja No está ahí escrito Pero lo vamos a poner El día que te inscribiste Porque a lo mejor Te entra en un Sorteíto Y no sé Al lado va a tener El peso Abajo El peso del pescado Y el serrucho Que traen Vamos a poner uno Para el King Macro Del tamaño Y unas notas ahí Para si hay que poner Una nota especial De algo que vimos Ah Otra cosa Pescado mutilado No van a contar Ah Importante No van a contar No lo hablamos Las cosas van saliendo Poquito a poco Hay bastantes problemas Para hacer Pescado mutilado No El que coja un pescado Con el gancho Con el gafio No hay problema Con el gafo Pero Pescado mutilado Con cuchillo Una cosa rara Que se vea Ah si está mordido Con un tiburón La perdiste Ni la ponga Porque va a perder peso Eso No te va a servir Ni tiburón Ni barracuba Si exacto Ya Eso Cuando yo digo mutilado Está en las reglas No lo estoy inventando En las reglas Pescado mutilado No entra De ninguna forma No Te estamos aclarando Amigo Aclarando Y se Las picubas Y se las regalamos Todas Así claro Él sabe Capital Fire Buenas noches para los dos Alexis Pérez Dice No queremos No queremos Picú Acá es el guajo De los cubanos El cubano guajo En esta Dice En esta Bien importante Estamos en octubre Por favor Anótatelo Antes posible Porque posiblemente Tengas Posiblemente Haga un sorteito Sorteo Para todas las primeras personas Que están escribiendo Y recuérdate Que el próximo lunes Vamos a estar Rifando ¿Qué cosa? Una entrada Al torneo Amigo Está escuchando bien Una entrada Al torneo Que son 500 Pero tiene que Raúl Pero tiene que Conectarse más gente Hay que Yo creo que se va a conectar Bastante gente Hay que decir que se conecte Si no A un mismo Felio Yo le digo No lo de Hasta que no haya Por lo menos Tiene que haber 300 o 400 personas Conectadas Si no No lo vas a dar Porque eso no tiene sentido Pasa por aquí Raúl Raúl Pero usted pide El próximo lunes Amigo mío El show Para que pase Vea lo que Las cositas Las cositas Todas las cositas Que vamos a estar Dando Hay siempre Hay sorteos Para ti Que quieres participar Pasar una experiencia Increíble Con tu familia Recuérdate Un día Uno Es Capital Mealing Día dos Es día de la pesca Y el día tres Que vas a relajar Te vas a ir para allá Las vas a hacer súper bien Es donde vamos a estar Dando los premios Una vista increíble Una comida Que vas a estar Ayendo allá Comida, almuerzo Estaremos andando por allá Las vas a hacer súper bien Vas a conocer La cara Tenemos música en vivo Raúl Música en vivo Un chorcito Chousote Entonces Raúl Raúl Para que después No me diga Vas a ver un show Vas a escuchar Vas a ver de todo Un poquito Y lo más importante Vas a aprender Vas a conocer Vas a ver Las personas detrás De las marcas De los brands Vas a estar escuchando Los representantes O muchos dueños Que lo vas a ver ahí De muchas compañías Norteamericanas Importantes Tanto de habla inglesa Como de habla española Te lo vas a Habla en castellano Te lo vas a estar Encontrando por ahí Para que después No me diga Que no te dije Bueno Y a mí tampoco Bueno No la voy a coger tarde Y no se puede consultar Dice El importante saber De las revoluciones Allá no enseñar Y no se puede consultar El app Por eso es bien importante Tira un screenshot De José Tírale Abre las regulaciones Ábrelas aquí en Miami Y le tiras un screenshot Y ya las tienes ahí Pero no es difícil Son 12 jugadas Y son 15 por persona Ya No es muy complicado Entonces Buenas noches Saludos de Kendal La 19 Pesca el desafío O sea la cosita La cosota Bien importante amigo mío No es complicado No es la cosa Simplemente Es la que sabes La cero Son 100 libras La macarela Tiene el mínimo Ayuna Tiene 12 12 jugadas mínimo Te puedes dar 15 Y El cerrucho mínimo Son 24 Y te puedes dar 2 Tan sencillo Como eso No tiene mucha complicación Y Siempre es importante Si te digas La reglita Relota Esta reglita Que pronto La vamos a tener En español también Por la tienda Vas a tener Esta que son articulada Y la que son Pegable La que después Pegar en tu bote Y demás La vas a tener también Por ahí Para que nunca se te olvide Amigo mío Entonces Vamos a ir cerrando La cosita La cosota Ha sido Gracias a toda la gente Se han conectado Todas las que están De más de más Próximo lunes Estamos rifando Una entrada De 500 dólares Para el show Para todo el torneo René Club Red de la Pesca Así lo puede estar Es el organizador De este evento Que todas las preguntas Queda a su herencia Con mucho gusto Lo pongo por ahí René Siempre que Mucha gente Siempre ve El final Número de teléfono Para anotar por aquí Ah 305 586 4329 Y nos pueden encontrar Lo mismo Mira en TikTok Que en Instagram Que en YouTube Todas las plataformas Todas las plataformas Pueden estar mirando Todas las cosas Y si quieren la tienda Ver el plato fuerte Directo Raúl Raúl Para que espero No me digas 3210 No hueco 41 stream Miami Florida 3314 Para que después No me digas Que no te dije Ahí está La cosita La cosota Y recuérdate El BBQ Está a 899 En el de Rio Hooker Amigo mío René Cierra Y dime algo Para estar despidiendo Nada De verdad Un placer Y me alegro Los que se conectaron Me imagino Que el lunes que viene Se van a poner Un poquito más gente Pero Los espero En el torneo Y lo que les voy a decir Es esto Nos vemos El día del pesaje Esa es la cosita La sota Raúl Raúl Nos vemos el próximo Próximo lunes Estaremos regalando Entradas Gracias a todos Que se han conectado Gracias que se conectará Gracias que verá El video después Raúl Raúl Queja su herencia Escribe en los comentarios Que quieres Y te voy a estar escribiendo Para todo lo que quieras ver Del torneo De la macarela Información Y llegó Lechufón Con los 5 cañas Para el coffee Saludos Para Lechuf Esa es la cosita La cosota Bien importante El gran Lechuf Saludos mi gente El tremendo torneo No se lo pierdan Saludos Capo Saludos René El Lechufón Lo vamos a estar viendo Tiene un negocio Una compañía Que hace unos tacos Increíbles Tiene un carrito Va a encontrar Este próximo Excelente Va a encontrarlo El día del Black Friday Lo vamos a encontrar Estamos poniendo el horario Porque queremos Que el Ya estaremos explicando Con las compras Que usted haga en la tienda Va a tener Unas cositas Cosotas Por eso es bien importante Para Black Friday Raúl Raúl Estamos preparando Cosas bien importantes Por eso la tienda Por eso estamos hablando De una Una reinauguración De la tienda De otras cosas De otros proyectos Que están pasando Así que bien importante Todo esto de Rio Hooker Está apoyando la comunidad Y eso es lo que siempre Les pido Como vieron Como el Rio Hooker Creció y más Así tu negocio Puede crecer Con este torneo Bien importante Estamos pidiendo Tu sponsorship Para que después No me digan Un torneo latino Porque yo que tengo Un negocio Quiero empezar Bueno ahí está la opción Este es el momento Este es el momento Como en el Gran Lecho Así otras personas Nos han visto Y poco a poco Va creciendo La cosita La cosota La verdad Así ha sido un placer Tenerlos por acá Gracias Gran René De Club Red de la Pesca Ha estado por acá Esa es la cosita La cosota Nos esperemos el próximo lunes Como yo Que mi Dios Vean un buen día Y nos vemos Amigos míos Nos vemos Saluditos Nos vemos señores Esa es la cosa ¡Gracias!